Música Ante la necesidad de aplicar medidas urgentes para impulsar el desarrollo social de Sudamérica El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías Ofreció algunas propuestas destinadas a iniciar la superación de los graves problemas que azotan a nuestro continente Afirmando el clamor del pueblo sudamericano que demanda verdaderas transformaciones para aliviar la pobreza de la región Yo propongo un plan continental que arranque hoy contra el analfabetismo De eso no hablamos ¿Cuántos analfabetas hay en América Latina, en Sudamérica? Venezuela pone a la orden 100.000 jóvenes ya Para dispersarlos por Sudamérica Y algunos recursos Para apoyar estos proyectos Televisores, algunos videos Estoy seguro que si hablamos con Fidel Castro Pondría a nuestra orden Todo el capital humano Que Cuba ha acumulado en 40 años de revolución Segunda propuesta Lula Un plan latinoamericano para tratamiento gratuito de la salud A los ciudadanos que carecen de tales servicios Son millones Tercera propuesta estratégica en lo social Un plan de becas en ramas de mayor interés para el desarrollo económico y social Formación técnica Cursos cortos En base a nuestras necesidades Un banco de desarrollo del sur Porque no es por Venezuela Es por nuestros pueblos Es por el futuro de este continente Estoy de acuerdo con Chávez De que nosotros necesitamos hacer debate político Estoy de acuerdo con Chávez El jefe de estado Insistió en la necesidad De originar un verdadero debate Que permita consolidar la estructura De la unión sudamericana Sin miedo A confrontar los temas más espinosos Porque solo así Se podrá avanzar con firmeza En la senda del desarrollo El presidente Chávez Se reunió con su homólogo De la República de Argentina Néstor Kirchner Para firmar el acuerdo Que permitirá aumentar El intercambio energético Y agrícola Entre ambas naciones Entre los aspectos más resaltantes De este acuerdo Se pactó la compra De la refinería de raza Como una medida Que permitirá fortalecer La actividad petrolera de la región Abriendo así los caminos Hacia la verdadera integración Asimismo Para el crecimiento regional Fue firmado un importante acuerdo Entre la empresa española argentina Repsol Y PDPSA Creando una unión energética Dirigida A establecer mecanismos De cooperación Para impulsar el desarrollo regional Fortaleciendo la integración Entre los pueblos Dentro de la formalidad De cada cumbre Siempre hay tiempo Para compartir directamente Con la gente El presidente Chávez Fue sorprendido Por una pareja brasileña Que vive en la frontera Con Venezuela Participantes De la misión Sucre Quienes consolidan Los sueños De miles de latinoamericanos De prepararse Para el crecimiento regional Buenos días a toda Venezuela Desde aquí El aplauso para Venezuela Para el mundo A lo presidente Número Dos Tres Cinco Doscientos treinta y cinco Hoy es domingo Domingo Y comenzó el mes de octubre Hoy es dos de octubre ¿Verdad? Domingo Dos de octubre Damos un saludo a todos Y de manera particular A quienes nos acompañan Aquí en el estudio En el salón Ayacucho Del palacio Del pueblo Este es el palacio del pueblo El palacio de gobierno En Miraflores La colina de Miraflores Bueno Estábamos disfrutando De ese buen trabajo Del equipo de Aló Presidente Vamos a darle un aplauso Al equipo de Aló Presidente Por ese trabajo Esa especie de síntesis De síntesis De Bueno De cuantas cosas De cuantas cosas Y cuantas emociones Porque cada uno de estos eventos Pues son Son emociones Son avances además A mí por ejemplo Me emocionó muchísimo Se lo comenté al presidente Compañero Lula En el almuerzo Que sostuvimos Para despedirnos El día El día viernes Que como Como me Me emocionó El día Sí El jueves El jueves en la noche Después de la cena Que nos ofreció Lula Bueno Volvíamos a medianoche A descansar un rato Y ahí en el lobby Del hotel Donde nos alojábamos Pues había un grupo De personas Y uno siempre trata De De atender Personas que quieren Entregar mensajes Saludar Y me llamó la atención Esos dos jóvenes Brasileños Pensé que eran Venezolanos Primero Franela Roja Misión Sucre Y resulta que no Son brasileños Así que me quedé No sé Una media hora Hablando con ellos Ellos son marido Y mujer Tienen una niña Dejaron la niña Viven en el norte Del Brasil En la frontera Con Venezuela Muy cerca de Santa Elena De Guairén Para quienes No conocen muy bien El mapa de Venezuela Porque este programa Lo ven hasta en Moscú Donde estará el mapa Que me hace falta siempre A ver Por aquí tampoco Por aquí tampoco Aquí está Aquí tengo mi catálogo De mapas Cada día son más Estos son mapas energéticos Ahora A ver Muy bien Por aquí está Santa Elena Santa Elena Guairén Aquí Estoy tapando Con la mano Vamos a ver Si lo hago mejor Aquí Ajá Ahí está Santa Elena Bueno Y bueno Todo esto aquí Es Brasil Ellos viven Por acá En esta zona Por acá cerca En algunos caseríos Pequeños pueblos Que están por allí ¿Qué pasa con ese par de jóvenes? Esa pareja Se enteraron De nuestro viaje a Brasilia Esto es un impresionante ¿No? Dejaron la niña De tres, cuatro años Con una familiar Recogieron dinero Y se fueron a Brasilia Y llegaron al hotel Allá Entraron ¿Y qué es lo que ellos están haciendo? Estudiando A través de la misión Sucre Porque La revolución Bolivariana Como sabemos Hizo su impacto El impacto De la revolución Bolivariana Ahí están las imágenes No tenemos los nombres De esos muchachos Por ahí deben estar Los nombres Y de la niña Para saludarlos Ellos deben estar viendo A los presidentes Lo ven Yo no sé cómo Se las arreglan Hay personas Que hacen Yo no sé cómo Bajan la señal Con unos cables Hacen No sé Castro Soteldo Que ahora anda Con unas cosas por ahí Pudiera explicarnos Ganchos de ropa Ganchos de ropa Bueno lo cierto Es que la luz Presidente Se ve y se oye En más sitios De los que uno se imagina Ellos están pendientes Los domingos Incluso me dijo Que grababan Toman nota Después se reúnen Ajá Entonces ellos se enteraron Decía que el impacto De esta revolución Trasciende la frontera Y sobre todo Hacia nuestros países Más cercanos Más vecinos El impacto social De nuestras políticas Ellos se enteraron En el norte de Brasil Que hay una misión Sucre Ellos terminaron Su secundaria Por allá Como pudieron Hace varios años Vinieron a Santa Elena Me hablaron De una facilitadora Búsquenme el nombre Por ahí tiene que estar El nombre de la facilitadora Venezolana por supuesto Que en Santa Elena Me dicen que los han atendido Como hermanos Yo quiero felicitar Al pueblo de Santa Elena Vaya este aplauso A los venezolanos De Santa Elena Santa Elena de Guayrén Y Ellos Ellos se inscribieron En el periodo De iniciación universitaria El PIU Lo concluyeron Exitosamente Y yo les pregunto Bueno y el idioma No, no, no Nosotros entendemos Perfecto el castellano Ahora en Brasil Tomaron una decisión De estado muy importante Están estudiando El español El castellano En todas las escuelas Del Brasil Eso es bueno Para que nosotros Lo tomemos en cuenta En nuestro sistema educativo Porque aquí estilamos Estudiar El inglés Ah bueno El inglés Es un idioma Muy importante Pero También el portugués Es importante Para nosotros Los venezolanos Creo que el ejemplo Que Brasil ha dado Deberíamos seguirlo nosotros Maristóbulo Samuel Moncada Las misiones Robinson Rivas Sucre Vamos Creo que es necesario Estudiar el portugués Yo por ejemplo Yo admiro a los brasileños Porque uno habla con ellos Y yo les digo Pero tú me estás entendiendo Y me dicen Sí, yo te entiendo todo Pero de allá para acá Yo no entiendo El brasileño yo lo entiendo O sea, el portugués El portugués Lo entiendo Quizá en un 50% Hay palabras Hay expresiones ¿No? Y además la forma ¿No? El tono De la conversación Es importante Estudiar el portugués Porque eso facilita Algo que es Vital Para nosotros Los venezolanos Es estrechar Nuestros nexos Con Brasil Con Brasil Y más allá Toda Sudamérica Pero ahí está Brasil Ese hermano Con un Potencial económico Social Tecnológico De los más grandes Del mundo Estuvimos mucho tiempo A las A espaldas A espaldas Del Brasil Bueno Pero vean ustedes Grupos de jóvenes Y ahora Ellos viajaron A Brasil Pero son Ellos me dieron Todo Todo La cantidad La cantidad La cifra De los que están Estudiando Es un grupo Muy grande Mucho más grande Pues Cien Ciento y tanto Y yo le digo ¿Cómo ustedes van allá A Santa Elena? Bueno Todos los días Vamos en Catorce kilómetros Ellos Les queda de la frontera En autobús A veces no tienen Para pagar el pasaje Entonces bueno Piden cola Y regresan En la tarde A veces no pueden ir Porque no tienen Cómo Pero tienen Bueno Los videos Etcétera De forma tal Que lo mismo Está pasando Por las fronteras Con Colombia La misión Barrio Adentro Por ejemplo Bueno Muchos colombianos Están pasando A Venezuela Solo A hacerse una consulta Porque es gratuita Y ahora más Con los centros Diagnósticos Integrales Examen Examen De Que rayos X Examen De sangre Endoscopia Este Electroencefalograma Etcétera Estudios del corazón Totalmente gratis Eso es socialismo Eso es socialismo Tratando de meterle miedo A la gente Otra vez Con el Con sabido cuento De que los socialistas Comemos muchachos chiquitos En la mañana Y en la tarde también En postres Y que le vamos a quitar El que tenga dos caros Le vamos a quitar uno Es una estupidez Tienen no sé cuántos años Repitiendo la que nadie Se los cree Que si le vamos a quitar Si tienen dos casas Le vamos a quitar La segunda casa Etcétera Es una verdadera estupidez Pero pudiera haber gente Que de tanto repetir Pudiera Bueno Hacerse Eco de aquello La campaña Comenzó otra vez Y van a seguirla Reciando El que me pregunte a mí ¿Qué es Chávez? ¿Qué es socialismo? Yo le pongo ejemplos Prácticos El socialismo Desde abajo El socialismo El socialismo De lo pequeño Para tomar la frase De nuestro compañero Del partido socialista Obrero español Y líder de ese partido Y diputado Al congreso español Venegas Nacido en Caracas Y buen amigo nuestro Bueno El socialismo De lo pequeño Eso es socialismo Ahora El capitalismo Privatiza La educación El capitalismo Privatiza La salud Entonces Por eso Felicitaba Al equipo De Aló Presidente Por esa maravilla De video Que nos han presentado Para resumir El encuentro con Lula Lula es un gran compañero Lo están atacando muy duro Este es el ataque Despiado Contra un líder Contra un hombre Rodeado De mil circunstancias Un buen hombre De sentimientos De una gran nobleza Es Luis Ignacio Lula da Silva Lo conozco Sé de donde viene Limpió zapatos Era limpiabotas Vendía periódicos Era ¿Cómo se llama? Pregonero De ahí viene Lula Bueno Y lo tildaban de bruto Ah es un bruto Es un tosco Perdió hasta unos dedos En un Era tornero Trabajó Luchó mucho Con su familia Desde niño La mamá Los hijos De la pobreza Viene Lula Y mantiene Esa humildad Grande Esa grandeza Que da la humildad Bueno Lo están atacando Despiadadamente Para tratar De arrinconarlo Y además Para tratar De Echar por el suelo El proceso El proceso De integración De Sudamérica Por eso Mis posiciones Están firmes Allá en Brasilia Apoyada por Lula Esas posiciones Mías Tanto en privado Como abiertamente En público Ahí lo dijo Estoy de acuerdo Con Chávez Hay que debatir Políticamente ¿Por qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Yo lo sé muy claro Lo sabemos Golpear a Lula Golpear a Lula Tratar de arrinconarlo Y al equipo Y al equipo de Lula Minimizarlo Para tratar De imponer Luego Un modelo De integración Que no es La estrategia Es clarita Para tratar De reeditar A nivel De Para la propuesta De Unión Suramericana Mecanismos Que no funcionan Que ya Está demostrado Que no funcionan ¿Para qué? Más adelante Más adelante Nos dirán Bueno No fue posible La integración Y la culpa Es que No fue posible Tratamos Pero no pudimos ¿Quién puede decir Que la integración Andina Ha sido un éxito? Alguien que me lo diga ¿Cuál integración Andina? La comunidad Andina Yo soy presidente Pro témpore Presidente Pro témpore Y hay un Parlamento Andino Y todo mi respeto Por allá me decía Uno de ellos Bueno presidente Nos lanzó Un cañonazo Le dije No pero no es contra ti Es contra un Esto contra un Complejo Mundo de cosas Que ahoga La integración No la facilita Y ustedes deben entenderlo Sobre todo esa burocracia Que tiene muchos años Ahí Viviendo En ese modelo Y algunos viviendo De ese modelo Que no es ningún modelo No integra nada Integra Bueno Integra si A las élites A las empresas A las grandes empresas Esas son las que se integran Para llenarse de dinero Pero los pueblos Pero los pueblos ¿Dónde andan Integrados? ¿Dónde andan? Nuestras economías Verdaderas Las economías Productivas Integradas ¿Dónde están? Mentira Más bien Compitiendo Y hay una de las causas De algunos problemas Que hay En Suramérica Y que dificultan La integración ¿Cuál? La competencia Mientras los gobiernos Queremos la integración Las transnacionales Y grandes empresas De cada país Se pelean entre ellas Y hacen imposible La integración Por allá se quejaba Por ejemplo Un compañero Presidente En el sur En el cono sur De que Bueno No permiten Que pasen No sé qué productos Por otro país A pesar de que Hay un acuerdo Y así por el estilo Competencia Competencia O que un país Este Bloquea las inversiones De otro país vecino En un área determinada Por la competencia Capitalismo Capitalismo El único La única ambición Es la ganancia Entonces De allí Mis firmes posiciones Bueno Logramos Logramos Que El compromiso De que En tres meses Estos tres meses Hasta diciembre Hagamos consultas Sobre la institucionalidad Y la forma Que le vamos a dar A la unión del sur La unión del sur La unión suramericana Bueno Ahí está Petro Sur Esa es una línea Estratégica de unión Telesur El banco del sur La unión de los pueblos Modelos educativos Complementarios Modelos Un plan suramericano Contra el analfabetismo Contra la desnutrición Un plan suramericano De producción De alimentos Para Bueno Para sobre todo Los que están pasando hambre Y además La parte política De la integración Que es muy importante Ir acercando posiciones Posiciones ante el mundo Como 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 bloque La integración La integración es vital Para nosotros Y ustedes saben Como la hemos venido Trabajando Como la hemos venido Impulsando Aquí me dieron el nombre De donde está Pareja de brasileños María Geciane María Un abrazo Y un beso Seguro que nos está viendo Y U Oyendo Y Allison Allison Pereira Su marido Allison Pereira A todas estas ¿Cómo terminó la conversa? Bueno Que ellos ahora Quieren ser médicos Y saben Que mañana Vamos a iniciar aquí Mañana es el acto ¿No? De los médicos Nada más Ni nada menos Que mañana Comenzamos En La misión Sucre Universidad Bolivariana Que Es lo mismo En el fondo El mismo sistema Bueno Mañana iniciamos El periodo De Preparación Profesional De la carrera Pues De 20 mil Muchachos Que aprobaron El Piu Periodo De iniciación Universitaria Y ahora van a comenzar Aquí Medicina General Integral Un grupo de ellos Va a ir a La Habana Entonces María y Allison Quieren sumarse ¿Cómo hacemos Para estudiar Medicina? Yo les ofrecí Bueno A lo mejor En Santa Elena Ellos no pueden estudiar Medicina Entonces se les pone Más lejos la cosa Ya no son 14 kilómetros Pero yo les ofrecí Apoyo Bien sea Para que estudien Aquí en Venezuela Los podemos becar Pueden venirse A lo mejor A vivir a Ciudad Bolívar Que les quede cerca Con su niña Y que estudien Medicina Pues Esa es la integración Ese es El alma de la integración Ahora O los mandamos a Cuba Son las dos opciones Pero fíjense Como Venezuela Ya va elevando Su capacidad Estamos elevando Nuestra capacidad De apoyar A pueblos hermanos Como Cuba Lo ha hecho Durante mucho tiempo Capacitando médicos Enviando médicos Planes de alfabetización Yo he puesto A la orden De Sudamérica Un ejército De 100 mil Voluntarios Estoy seguro Que incluso Me quedo corto Voluntarios Y voluntarias Para una campaña Suramericana De alfabetización Vamos a ver Si es posible Eso depende Bueno De que los países Puedan De que los hermanos países Puedan asumir eso En prioridad Muchos lo están haciendo Allí internamente Pero yo me refiero A una campaña masiva Suramericana Bueno Viaje a Brasil Fue muy positivo Este viaje A Brasil En primer lugar Quiero insistir En el tema Es el mismo proyecto De Simón Bolívar El de San Martín Es la unión del sur Es la unión del sur A ver Que mapa consigo aquí Venezuela Mire Suramérica Además de De bella Es el Es el continente Perfecto Es el Este no me sirve Porque tiene unas rayas Este Más o menos Aquí está Este si me sirve Para ver Vean ustedes Este Me sirve Aun cuando los colores Están como muy débiles No Muy pálidos Pero no importa Lo que quiero resaltar aquí Es La forma del continente Suramericano Fíjate Norteamérica Con todo el respeto A los demás continentes Pero Suramérica Es un continente Yo pido a los suramericanos Que hablemos De nuestro continente Es una mujer de perfil Si, si, si Es una linda mujer Bailando en un solo pie Como una bailarina Dando vueltas Sobre su eje Es linda Linda Parece que fue hecha Por una mano mágica Ustedes ven Norteamérica No tiene una forma Así definida Es un Abierta por allá Para la izquierda Este brazo aquí ¿Ah? No, no Yo lo digo Como Mire Lo digo Ustedes saben que yo Este Lo digo Humildemente Yo estudié Estudié arte Estudié pintura Y las composiciones Las proporciones Y eso No mucho Quería ser pintor Pero en el camino Se quedaron mis sueños Y se transformaron En otra cosa Pero me gusta mucho La pintura Y la estética Y las formas Pues Sobre un Sobre un Croquis Un papel Bueno, fíjense ustedes Que belleza Estoy siendo objetivo Estoy seguro Estoy seguro Que Que todos estarán De acuerdo conmigo Aún los norteamericanos Aún Mr. Danger Fíjate Esto no tiene forma Así ¿Qué forma es esta? No Tiene varias formas Ustedes ven Ustedes ven Oceanía Vean Miren ¿Qué forma es esta? Tiene una forma Y es bonita también Y estas islas Vean El Asia Todo esto es el Asia Nuestros hermanos iraníes No se vayan a molestar Están por ahí El Asia La Eurasia El África También África Es bien bonita ¿Ves? África tiene una forma Parecida A la América del Sur Muchos dicen Que estos dos continentes Estaban unidos Hace miles de años Es una hipótesis ¿No? Porque Bueno Sus formas son parecidas Esta curvatura de acá Con esta Curvatura O este triángulo acá Del El meridiano De la América del Sur Bueno Pero además de esto Miren Aquí hay otro mapa Este comentario Que ya es No es lo más importante Por supuesto Ustedes saben Solo que yo Me llama la atención eso Miren Vean ustedes Este contorno Del continente Continente Suramericano Aquí Es un territorio De 17 millones De kilómetros cuadrados 17 millones de kilómetros cuadrados Tienen su territorio Bueno Una de las reservas De energía más grandes Del planeta La reserva La reserva de agua Más grande Del planeta La reserva De biodiversidad Y de biosfera Más grande Del planeta Bueno Y grandes riquezas De oro De minerales preciosos Uranio Hierro Bauxita El Atlántico Por este lado Y el Pacífico Por este lado Y además Bueno Panamá Y el canal de Panamá Que digamos que ahí Comienza Suramérica En el canal Que une Los dos océanos Este inmenso Caribe acá Y un pueblo De 362 millones De habitantes Suramérica Quinta potencia mundial Considerada como un todo Desde el punto de vista económico Es el quinto bloque Más fuerte del mundo En cuanto al producto Interno bruto El PIB Cerca de dos billones De dólares Dos billones Y dos Billones de dólares Bueno Es verdaderamente Impresionante El potencial Que tenemos Ya esto lo presentía Y lo intuía Por sus estudios Y a pesar de que La época No había Grandes avances En los estudios Científicos Sobre El potencial De este continente Pero Bolívar Conoció de cerca Los estudios De Alexander von Humboldt Y de Bonplan Incluso sabemos que Bolívar Conoció personalmente Al varón de Humboldt Y obtuvo Información directa De Humboldt Sobre el viaje Aquel que hizo Este sabio A las regiones Equinoxiales Del nuevo continente Bueno Así que Bolívar Era uno de los que Además de guerrero Además de líder Político Y militar Tenía conciencia Del potencial Y en muchos De sus escritos Se aprecia La visión Económica Geoeconómica Y futurista Que tenía el libertador Bueno De eso se trata Claro Entonces la unión Suramericana En la medida que avanza Se plantea Comienzan a atacarla Y ahí viene la razón Del ataque furibundo Contra Lula Que es bueno Un pregonero De esta unidad Y un Defensor Acérrimo De esa Integración Suramericana Claro Hay quienes se oponen Incluso dentro del Brasil Las élites De estos países Se oponen A la integración ¿Por qué? Porque ellos Se benefician Es de la desintegración De nuestros pueblos ¿Cómo vamos a seguir avanzando Y avanzando? Hay que avanzar Pero hay que debatir Hay que siempre prender Los bombillos De las ideologías Porque no basta Con que avancemos Hay que preguntarse Hacia dónde Estamos avanzando Porque pudiéramos avanzar Hacia un precipicio Esto es importantísimo Entonces Ese es uno De nuestros empeños Debatir ideas Decía José Martí Una trinchera De ideas Es más fuerte Que una trinchera De piedras La batalla De las ideas Bueno Entonces Tomando ideas De Celso Furtado Él describe En uno de sus libros Que por allá A los que el neoliberalismo Pretendió enterrar Así como en la edad media Pretendieron condenarlo No Eso son los dinosaurios Dinosaurios No Son las ideas Que nos permitirían Evitar Volver Al mundo De los dinosaurios A las eras Primitivas Después que Este planeta Se acabe Celso Furtado Celso Furtado En ese libro Que se llama El desarrollo Económico Un mito Ese era 1984 Él dice que El subdesarrollo Tiene su origen Fundamentalmente En dos lógicas O dos dinámicas Que se Enlazan Entre sí mismas Una El modelo De explotación Que se aplica En cada país O sea al país Respectivo Brasil Venezuela Colombia Ecuador Cualquiera de nosotros Países Subdesarrollados La lógica interna Ahora Por supuesto que Quienes se benefician O quienes se han beneficiado De esa lógica interna De explotación No quieren la integración Liberadora No quieren el cambio De la lógica Y del modelo Entonces dentro de Brasil Dentro de Venezuela Dentro de Argentina Dentro de Colombia Dentro de Bolivia Dentro de todos estos países De Sudamérica Tenemos élites Que no quieren Que cambie la situación De cada país Y mucho menos La situación De Sudamérica Ellos no quieren La integración Es contrario A sus intereses Por eso es que Esto es un Esto es una batalla Pues Esto es una batalla Ahora quienes decidirán Finalmente la batalla Son los pueblos Serán los pueblos Por eso es que Las élites Las élites Pretenden Mantenernos Lejos de los pueblos Lejos de los pueblos Y nosotros Tenemos que irnos Con los pueblos La otra El otro mecanismo La otra lógica Que se enlaza Con el mecanismo De explotación En cada país En cada país Es La lógica O el mecanismo De Dependencia Es la tesis De la dependencia De la dependencia En cada país Hay una lógica De explotación Una lógica De dominación Unas élites Privilegiadas Y además Hacia afuera Hay un Son Hay mecanismos Que se vinieron Instalando Durante mucho tiempo De dependencia De los poderes Hegemónicos mundiales De los imperios mundiales En este caso Del imperio norteamericano Y Celso Furtado Entonces dice Que hasta que nosotros No seamos capaces De Aflojar Aflojar Y luego Romper Lograr una ruptura De esos mecanismos En primer lugar De explotación Interna Y esos mecanismos De dependencia Externa No será Posible Salir Del subdesarrollo Y que el crecimiento Económico Y esto Está comprobado Además esto último Es más dramático Esto último Es más dramático Él señala Que el crecimiento Económico Lo que hace es Ahondar El grado De explotación Y el grado De dependencia Porque el crecimiento Económico Por sí mismo Es decir El crecimiento Del PIB Sencillamente Genera Dentro de esa Dinámica De esa doble Dinámica El crecimiento Económico En el marco De esa doble Dinámica Lo que hace es Ahondar las diferencias Internas En cada país Favorecer aún más Y hacer más poderosos A los privilegiados Y más débiles A los necesitados Es decir Se incrementa La extrema riqueza De las minorías Y se incrementa La extrema pobreza Y la pobreza De las minorías Y las clases medias Se van Se van Bueno Prácticamente Desapareciendo Y ese crecimiento En el marco Del mecanismo De dependencia Lo que hace es Acentuar también El propio mecanismo Son ideas Alguien pudiera decir Mira Estás equivocado Bueno Vamos a debatir Vamos a debatir Pero no nos neguemos El debate Según mis planteamientos Vamos a sentarnos A debatir ¿Cuál es el modelo? Aquí en Venezuela Estamos cambiando El modelo Y si nos Iluminamos Con la tesis De Don Celso Furtado Pudiéramos concluir Que en Venezuela Después de estos Siete años De revolución De alguna manera Se han venido Debilitando Los mecanismos De explotación interna Y por eso Es que las élites Reaccionaron Como reaccionaron El golpe de estado El sabotaje petrolero El sabotaje económico La guerra mediática Que continúa Por eso La respuesta Bueno Exagerada Y a veces Hasta irracional Al tema De la lucha Contra el latifundio Que es una lucha Que incluso Se ha dado En el mundo capitalista Vayan ustedes A Francia A ver Cuantos latifundios Hay en Francia Vayan a ver A Italia España Los países De la Europa A ver si alguien Va a tener Cien mil hectáreas Veinte mil hectáreas De alta Potencial productivo Y los va a tener Desocupados Además Ociosos Además No No se lo permiten En los propios Estados Unidos En los propios Estados Unidos Entonces Vean ustedes Como El tratamiento Mediático De los últimos días Pretende Transformar Pretende Transformar Virtualmente Una batalla Que es Constitucional Legal Unas acciones Impulsadas Por el Estado Venezolano Para Bueno Para acabar Con el latifundio Para lograr Un nuevo modelo De distribución De la tierra Justo Respetando Los derechos De todos Incluyendo El respeto A la propiedad Privada Entonces Ellos han tratado De cambiar eso Y en vez de hablar De la lucha Contra el latifundio Hablan de la violación Del Estado De derecho Y del atropello A la propiedad Privada Esa es la guerra Mediática La desfiguración De la realidad Y la conformación De una batalla Virtual De una realidad Virtual De todos modos Ya aquí estamos Estoy seguro Que estamos curados Contra eso Pero no hay que bajar Nunca la guardia Hay que seguir Dando la batalla Hay que seguir Dando la batalla Yo por ejemplo Hago un llamado Desde aquí A los líderes políticos Bueno Revolucionarios A gobernadores Alcaldes Líderes de los partidos Candidatos Ahora A la asamblea Diputados Hay que dar la batalla Hay que dar la batalla Hay que salir Todos tenemos que salir A dar la batalla Al gran debate Y la movilización De los campesinos Esa es la mejor Respuesta A la batalla Mediática A la desfiguración Y a la campaña Internacional Que se desata Contra Venezuela Ustedes no vieron Por allá Al mismo Al embajador Golpista Gringo Que estuvo aquí En este mismo salón Aplaudiendo al tirano Y que fue uno De los coordinadores Del golpe Don Charles Shapiro ¿Eh? El que le dio Un beso Casi en la boca Al cómico aquel Que imitaba A una periodista Y se re Todo una Buffon Ese embajador Buffon Golpista Es ahora Un alto jefe Allá lo premiaron Claro Lo premiaron Aun cuando no logró Su objetivo aquí Que era derrocarme Y derrocar Este gobierno Lo premiaron Y Antier salió Diciendo Que Venezuela Están atropellando La propiedad privada Y lo mismo Repiten Grandes medios De comunicación Desde Miami Hasta Washington Aquí está Aquí está Charles Shapiro Shapiro ¿Eh? Y entonces Aquí hay Por supuesto La campaña Eso está Totalmente coordinado El diario El Universal Ustedes saben De quién es Aquí está La página completa Charles Shapiro ¿Eh? Expropiación Preocupa Estados Unidos Y esta es la campaña Que ellos colocan En el mundo Y así salen Los diarios Los principales diarios De De todo el planeta ¿Eh? Cuando aquí Lo que estamos Es luchando Contra la injusticia Bueno Y en el marco De una constitución Y las leyes Y de ese camino Mire Ustedes pueden Lanzar las campañas Que lancen Pueden hacer Lo que le Parezca mejor A ustedes Las élites De aquí Y sus aliados Imperialistas No Nos van A frenar En el camino Y en la resolución De que haya Justicia Plena En Venezuela De que en Venezuela Se distribuya La riqueza De manera Equitativa Igualitaria De que tengamos Un país De justos Y de iguales Donde reine Como decía Bolívar La justicia Reina De todas Las virtudes Republicanas Bueno La integración Entonces tiene que ver Con esa lucha Yo recuerdo Al presidente Cardoso Fernando Cardoso Que él en una época Defendió mucho La tesis esta De furtado ¿No? Luego se fue moviendo A unas posiciones Más moderadas Pero es un buen amigo Y con nosotros Siempre lo he dicho Se portó muy bien Mientras Fue presidente Del Brasil Y conmigo En lo personal En una ocasión Cuando él vino aquí Estaba Estábamos aprobando La ley de tierras Por allá En esos años La constitución La ley de tierras Y estaba el debate Que si las tierras Que si esto Que si aquello Y Hablamos del tema Yo le comentaba Y él me dijo Mira Chávez Me dijo Tú sabes Cuantas hectáreas He expropiado Yo desde que soy Presidente del Brasil Y él tenía Tenía como 6 años O 5 años Era su segundo periodo 5 años Algo así En 5 o 6 años Máximo Él mismo me dio La respuesta 7 millones De hectáreas Expropió O había expropiado Hasta entonces Fernando Cardoso Y por qué Y me dijo Si no lo hubiera hecho Hubiera una guerra En el Brasil Hubiera una guerra Campesina Por la tierra Porque igual Como en Venezuela En Brasil También Tuvo su asiento Y todavía En buena manera Bueno El latifundio Un régimen Medioeval Ese es un Tremendo Obstáculo Para el desarrollo Integral De cualquier país Bueno La integración Avanza Entonces En este viaje Ocurrieron cosas Muy importantes A pesar de la brevedad Logramos por ejemplo En el marco De la cumbre En el marco De la cumbre Firmar un conjunto De acuerdos El primero De ellos Con Lula Es decir Con Brasil Y como habíamos Venido trabajando Estos temas Desde hace años Desde hace años Ustedes saben Que nosotros Hemos hecho La propuesta De Petroamérica Precisamente Como uno De los Ejes Centrales De la integración Suramericana Así como en Europa La comunidad O la Unión Europea Fue surgiendo En el marco De De la alianza Por el Carbón Y el acero Igual Nosotros creemos Que ese es El eje central De la integración Suramericana Bueno Hemos propuesto Petro Estas tres figuras Aquí las tenemos Veámoslas rápidamente Suramérica El cono energético Suramericano Con Brasil Argentina Uruguay Paraguay Chile Hemos avanzado Incluso conversé Esto con el presidente Ricardo Lagos Ahora Aprovechando la reunión Cumbre Para incorporar A Chile A este proyecto Y En segundo término El cono energético Andino Andino Bueno Todos los países De los Andes Venezuela Colombia Ecuador Perú Y Bolivia La La sumatoria De estos dos Proyectos Conforman Petro Sur Petro Sur Y aquí al norte El anillo Caribeño Un arco Caribeño Energético Petro Caribe Petro Caribe Entonces Petro Caribe Conjuntamente Con Petro Sur Es decir El cono Suramericano Y Andino Petro Sur Y Petro Caribe Van dándole forma Ya A Petro América Ahora habrá que hacer Alí Petro Norte También Petro Norte Porque estamos Y ya tenemos Bastante avanzada La propuesta Aquella Y lo vamos a hacer Lo vamos a hacer De ayudar De cooperar Con sectores En los Estados Unidos Los sectores Más pobres En cuanto Al suministro Energético A través De la empresa Citgo Y el día El día Que la situación En los Estados Unidos Cambie Algún día Tiene que cambiar No hay mal Que dure cien años Ni cuerpo Que lo resista El día Que se dejen allá Se dejen de eso El día Que se dejen de eso De estar amenazando De estar invadiendo De estar atropellando A los demás Y haya un gobierno Allí Con el cual Pudiéramos hacer Un convenio Oye Que bueno sería Ustedes saben Cuanto gastó El gobierno De Mr. Bush El año pasado Y este año Es más alto El gasto Para Bueno Para apuntalar Su gran maquinaria Militar Industrial De invasión Y de imperialismo La bicoca De 500 mil millones De dólares Si esos recursos Se utilizaran En una alianza Con nosotros Con nosotros Los países del sur Para impulsar Bueno Planes Continentales Contra el hambre Medicamentos Contra las enfermedades Atención médica Cuanto Cuanto pudiéramos Avanzar En dirección A un mundo distinto Pero algún día Nosotros tenemos La esperanza De que eso cambie Mientras tanto Avanzaremos Con proyectos Pilotos Allá en los Estados Unidos Y También en Centroamérica Nos han estado Llegando solicitudes De algunos gobiernos De algunos Algunos pueblos Por ahí llegaron Unas cartas De Centroamérica Firmadas Por mucha gente Pidiéndole ayuda A Venezuela Porque no aguantan Los altos costos Del combustible A eso hay que atenderlo No podemos darle la espalda A ningún país Y menos los países hermanos De América Latina Ya veremos como Ya veremos como Pero nos están Mandando cartas Alcaldes Comunidades Como se llama Sindicatos De transportistas Asociaciones religiosas Pidiendo ayuda Porque esto Golpea a los más pobres Y si los gobiernos No atienden Esas necesidades Porque no pueden Bueno Nosotros tenemos Que ayudar Hasta donde Dios nos lo permita Y hasta donde podamos Porque ayudando A los demás Nos estamos ayudando A nosotros mismos Y ese es otro De los ataques Que me hace Esta oposición Que aquí tenemos Que yo estoy Regalando petróleo No estoy regalando nada Solo estamos aplicando Principios distintos Al capitalismo De explotación De los demás Vaya a ver a usted Este negocio Que hemos firmado Con Brasil Nos va a dar Muchas ganancias Muchas ganancias Yo no sé si ustedes Tienen los cálculos ahí Ahí está Eulogio del Pino Ahí está El presidente De De Petrocaribe Ah pues Alejandro Granado Por cierto Alejandro Tienes que ir Por Haití Quiero que vayas Por Haití Porque a pedido De Lula Nosotros queremos Ayudar a Haití Además ya lo habíamos Adelantado Tú te acuerdas Que en Jamaica Yo le dije a Lula Que nosotros en Jamaica Hicimos allí La oferta De que Haití Independientemente De lo que ahí ocurrió Ahí hay un pueblo Pasando mucho trabajo Vale Mucha miseria Ojalá Que las elecciones Que a las que han convocado De una salida política Pero mientras tanto Hay muchos hospitales Que no tienen energía Muchas familias Pobres Entonces vamos a Petrocaribe Y vamos a darle la mano A Al pueblo de Haití Y a coordinar Con sus Con sus autoridades Pues Y sobre todo A través de Brasil Que nos ha pedido Ellos juntos Brasil y Venezuela Podemos Ayudar De mejor manera También Cuba Sé que Fidel envió Una delegación Hace poco a Haití A estudiar El tema de la misión Milagro También estamos Apoyando a Haití No hay ningún pueblo No nos importa No nos importa Bueno si estamos Tratando De ayudar al mismo pueblo Los Estados Unidos Eso ya Eso es un marcador Pues para todos nosotros No nos importa Que el gobierno De ese país Nos atropelle Que no Bueno nos amenace Que nos haya dado Un golpe de estado No nos importa Lo que nos importa Es que ahí en el Bronx Lo vimos Hay mucha gente pobre Mucha gente pobre Hay gente que se muere En el invierno Porque el frío llega A menos 10 Menos 15 grados Y no tienen No tienen como La calefacción Que llaman allá Como es Hitting oil Aceite o Combustible de calefacción Pues Bueno vamos a Tenemos que apurar eso Eulogio Y todos ustedes Porque ya viene el invierno En el norte Eso es duro Es duro Muchos niños Pobres Muchas mujeres Ancianos Entonces hay que apurar eso Entonces Ve preparando un viaje Por Haití Luego lo conversamos Con más Con más detalles Lo más pronto que puedas Dentro de Petrocaribe Y el avance a Petrocaribe Ahora El negocio Que hemos firmado El acuerdo Que hemos firmado Ahora en Brasilia Es muy positivo Para los intereses De Venezuela Y los intereses De Sudamérica Fíjense Aquí está el mapa De nuevo Aquí Este está mejor Todos sabemos Y yo le he informado Esto con lujo De detalle A mis colegas En Sudamérica Que Venezuela Tiene en su territorio La reserva De petróleo Más grande Del mundo La Faja Del Orinoco Bueno Ahora Estamos incrementando Las inversiones En petróleo Y en gas En Venezuela Y vaya usted A ver Cómo hay Empresas Internacionales Ah Allá está el dibujo Mira La Faja Del Orinoco Proyecto Del siglo XXI De aquí Vamos a Uno de los convenios Que se firmó Con Brasil Es la explotación Conjunta De La explotación Conjunta De un De un campo Al que le hemos dado El nombre De Carabobo Carabobo 1 Carabobo 1 Aquí está Esta es la figura De la De la De la Faja Aquí está el río Orinoco Y esta es la conformación De la Faja Aquí hay 300 mil millones Cerca de 300 mil millones De barriles Y aquí están Los bloques En los que ya hemos organizado Dividido la Faja Este es un trabajo Intenso De la revolución En los últimos años Aquí Están haciendo Un conjunto De proyectos Pero con otra Filosofía Nosotros no vamos A repetir allí El esquema De explotación Del siglo XX Esquema de explotación Amarrado En base A las dos dinámicas Del celso furtado Unas élites Que se adueñaron Del petróleo Aquí Lo explotaron Se beneficiaron Y aquí están Los resultados Y excluyeron A la mayoría De los venezolanos Le negaron La principal riqueza Del país A la mayoría Y se apropiaron De ella Y un mecanismo Externo De dependencia No éramos Libres La política Petrolera Venezolana Se decidía En Washington O lo decidían Las grandes Transnacionales Aquí en Venezuela Hemos roto Con esos dos Esos dos Mecanismos Hemos roto Ahora el petróleo Es de todos Y los resultados Están Ya sintiéndose Están comenzando A sentirse Comenzando apenas Pero es que Estamos saliendo De una situación Gravísima Y a nivel Internacional Nosotros no tenemos Ningún tipo De dependencia Externa Bueno Ni en el petróleo Ni en nada Claro El grado De subdesarrollo Genera también Dependencias Indeseadas Tecnológicas Eso no se cambia De la noche a la mañana Pero también Por ahí vamos Dependencia Bueno Para el suministro De alimentos También por ahí Tenemos Fuertes grados De dependencia Todavía Todavía Pero en el manejo Del petróleo Somos absolutamente Independientes Y es la estrategia Petrolera Bueno Firmamos con Brasil Entonces Aquí está el bloque O el campo Carabobo 1 El bloque se llama Carabobo Todo el bloque Carabobo Ahí ya había unos Nombres antiguos Desde la cuarta República Cerro Negro Machete El otro era ¿Cómo se llamaba? Ah Amaca y Suata Esos nombres Tienen que pasar A la historia Entonces la cuarta República Ahora es Boyacá Aquí está Boyacá Campo Boyacá Campo Junín Campo Ayacucho Y Campo Carabobo Bueno Aquí está el Atlántico Estamos acá Y Con Brasil Vamos a explotar Conjuntamente En empresa mixta Petrobras PDVSA El Carabobo 1 Para que tengamos Una idea De la importancia Que esto tiene Le decía yo a Lula Y se lo digo a todos Solo en el bloque Carabobo 1 Aquí en este pedacito De la gran faja El Orinoco Solo allí En lo que está dibujado De color naranja Aquí Sin la flecha Aquí Nada más que aquí Allí hay una reserva Probada Cercana A 50 mil millones De barriles De petróleo Las cifras Bueno Tenerlas claras Y comparar La matemática Siempre necesita La comparación Si no No se entiende bien El problema 50 mil millones De barriles Dije Por ahí va ¿Saben ustedes Cuál Es la reserva De petróleo Que tienen Los Estados Unidos Todo ese gigante Le quedan apenas De reservas probadas 20 mil millones De barriles Solo Carabobo 1 Tiene 50 mil millones Comparen Comparemos pues Es ahí el desespero Del gigante Está desesperado Se le acaba el oxígeno Quiere asegurarlo para él Quiere asegurarlo Solo para él No No es solo para el gigante También habrá que suministrarle Al gigante Porque el gigante Tiene que cambiar Algún día Tiene que cambiar Algún día José Martí Hablaba mucho de eso Porque él vivió Como él mismo lo dijo En el vientre Del monstruo ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Gracias por ver el video! ¿Qué ocurre? ¿Cómo es que son esos convenios operativos? Ah bueno, PDVSA contrató a una empresa, ponte tú que Edmé, ¿cómo estás Edmé? Edmé de Tancur, nuestra ministra de Industria Ligera y Comercio. Ponte tú que Edmé sea una empresa, tenga una empresa y yo PDVSA la contrato para que saque petróleo, para que saque petróleo. Y lo primero dañino para el país es que yo PDVSA estoy aceptando, a nombre de la República, que ella lo que va a hacer es un contrato de servicio. Por tanto, cuando le toque pagar impuestos sobre la renta, va a pagar 34% que es lo que pagan los servicios y va a evadir el pago del 50% que es lo que debe pagar impuestos sobre la renta a la explotación petrolera. La primera y nos han venido, bueno, imagínense cuántos miles de millones de dólares ha perdido Venezuela sólo por eso, sólo por eso. Porque esas empresas entonces han venido pagando 34% los que pagaron, porque hay muchos que buscaron todas las maneras para evadir incluso el pago del 34% cuando la ley venezolana dice, repito, que el impuesto sobre la renta petrolero es de 50, el antiguo 50, 50, que cuánto costó para lograrlo, ¿no? Ajá, esa es la segunda parte de Alí que es experto. La segunda parte es más importante aún, que lo dijo Alí ahorita. No pagan regalía. La regalía la paga PDVSA. La regalía que han debido pagar de 16.6% a boca de pozo en base al precio de cada barril. No, eso lo pagó PDVSA a la república. Debilitando a la empresa petrolera nuestra. Pero por otra parte, además de esos dos elementos, además de esos dos elementos, viene Edme, saca un barril de petróleo, y le cuesta a lo mejor el costo para sacar un barril de petróleo, puede estar en... Tres dólares y medio. Tres dólares. Fíjate. Ella, a ella, a la empresa, pues perdóname que te ponga de mal ejemplo. A ella, a Edme, la empresa que yo contraté, pero que forma de contratar, ¿no? Y de entregar a un país. Entonces, ella saca el barril, que le cuesta tres dólares por barril, y me lo vende a mí, a PDVSA, a 14, 18, así de facilito, chico. Ah, Juan, así de facilito nos han robado. Así de facilito entregaron este país, nuestro país, chico. Entonces ellos, las empresas, ah, es una golilla, es una golilla, entonces todos se resistían cuando dijimos, mire, llegó una nueva ley aquí, vamos a otro, dejemos esos convenios sin efecto, y vamos a instalarnos ahora en la nueva ley, que es lo que estamos haciendo. Bueno, ya casi todos han aceptado. Solo queda alguna empresa europea. Yo les he dicho, el que no acepte, compadre, agarre sus coroticos, y se va. Y nos entrega todos los pozos, pero no vamos a seguir permitiéndolo. Oh, ¿qué es eso? Son miles de millones de dólares al año. Y sobre todo ahora, con el precio del petróleo, 50 dólares el barril. Ah, inaudito. Pero eso vino ocurriendo todos estos años. Y es ahora, con la activación de las nuevas leyes, bueno, y con el fortalecimiento político de nuestra revolución, que estamos haciendo esto. Bueno, y siempre buscando el consenso. Nosotros siempre buscaremos el consenso. El debate. El debate. Con nuestros socios en el mundo, y con nuestros socios y nuestros compatriotas en Venezuela. Hay otros elementos en esto de los convenios operativos. Hay otros elementos. Aquello de que PDVSA le paga la inversión. No, Eulogio. Explícanos ese otro puntico tú, por favor, del pino. Sí, en este caso, las inversiones que las empresas contratistas hacían, ellos lo ponían como una deuda de sus casas matrices, con lo cual, para ellos se veía como un gasto y era un escudo fiscal para no pagar el impuesto, como usted bien lo dijo. Entonces, era el 34% pero el 34% de cero, porque todo el tiempo estaban pagando una deuda que realmente es una inversión con la cual ellas se habían comprometido a hacer. Entonces, eso era todo un aparataje que se convertía en un escudo fiscal para no pagar impuestos al Estado venezolano. Es por ello que toda esta nueva política está dirigida a migrar todos estos convenios de servicio a empresas mixtas con, y es muy importante, como lo dice la nueva ley, el control del Estado venezolano. Nosotros a ellos, lo que les estamos ofreciendo es la estabilidad jurídica aprobada por la Asamblea Nacional, como lo dice nuestra Constitución, que les va a dar estabilidad jurídica, que no la tenían, porque lo que fue aprobado no fue aprobado por el Congreso de la época. Fue mediante unas ventanas que abrieron para permitir esta apertura totalmente ilegal, como ha sido dicho públicamente por todos nosotros. Por algo ilegal, lo cual le estamos proponiendo su pase a la legalidad mediante una ley. Muchas gracias, Eulogio. Yo quiero hacer un reconocimiento especial, bueno, a la Directiva de Petróleos de Venezuela, en todos sus niveles, desde su presidente, ustedes su directiva principal, las directivas regionales, todos sus trabajadores. Pues vaya este aplauso de todo un pueblo para ustedes, para ustedes, patriotas, patriotas. Bueno, fíjate, Ali, tú también estabas conmigo en Nueva York cuando almorzamos con Stiglis. Ah, no, tú estabas en la batalla allá, esa fue otra batalla interesante en Nueva York con el documento aquel. Ah, entonces Ali tenía que estar allá en la batalla, yo salí unas horas a cumplir otros compromisos, luego regresamos, pero ese día almorzamos con Stiglis, Joseph Stiglis, premio Nobel de Economía. Trabajó no sé cuántos años, bueno, trabajó hasta con Clinton. Fue jefe de un comité de algo así como de asesores económicos de Bill Clinton. Fue vicepresidente de no sé qué área, muchos años o varios años, del Banco Mundial. Un hombre de una gran experiencia y premio Nobel. Bueno, conversamos, le hemos invitado, por cierto, hay que ratificar la invitación a discutir ideas. Yo le pregunté a Stiglis, estaba con su esposa y con otro caballero, ¿y qué está haciendo ahorita? Me dijo, estoy escribiendo, estoy escribiendo otro libro. ¿Y en qué se basa? Me dijo, una de las ideas que allí estoy desarrollando es la siguiente. Uno de los mecanismos imprescindibles para que los países pobres subdesarrollados salgan de tal situación es que recuperen el manejo de sus recursos naturales, de sus riquezas, pues. Porque es que nos expropiaron durante muchos años. Bueno, pues estamos en ese proceso aquí en Venezuela. Esto que estamos hablando tiene que ver exactamente con eso. Yo le comentaba algunas cosas y la invité para que viniera aquí a mirar con su... y a percibir directamente esta revolución que está recuperando los activos de Venezuela. el poder de Venezuela, el poder de Venezuela, el manejo de nuestros propios recursos, de nuestras propias riquezas para redistribuirla y lograr el desarrollo integral, humano, económico, moral, etc. Bueno, tenemos una llamada telefónica. ¿Quién nos llama? ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿quién habla? Por aquí habla Gerardo Atencio, presidente. Un placer en saludarle. Soy de Maracaibo, Estado Zulia. Ah, Asensio, de Maracaibo. Estábamos hablando ahorita del Zulia, ¿vale? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? Todo bien, bien. Gracias a Dios y a usted principalmente. Quería mostrarle mi eterno agradecimiento y el de mi familia. Y si me lo permite, pues le explicaría un poco el caso que viví hace poco tiempo. Ajá, ¿qué pasó, Asensio? Dime. Mire, yo estoy en octubre del año 2000. Me detectaron una leucemia mieloide aguda, la cual me fue tratada en febrero gracias al convenio Cuba-Venezuela. Me hice un trasplante de médula ósea hace ya cuatro años y medio. Y bueno, aquí estoy. Simplemente quería comentarlo, darle las gracias y que el pueblo supiera que todavía hay esperanza. Todavía tenemos, con este presidente tan maravilloso que tenemos, nosotros podemos contar. Te podemos contar. Bueno, Asensio. Y mira, lo más importante ahorita, para mí en este momento, es saber cómo tú sigues. Te hicieron un trasplante. ¿Dónde te hicieron el trasplante? En el Hospital CIMEC de Cuba. Hace ya cuatro años y medio. Trasplante de médula ósea. ¿Y cómo tú vas? ¿Cómo te vas recuperando? Bueno, el proceso ha sido magnífico. Llegué de la última reconsulta el miércoles, ahora el miércoles 28. Llegué de allá de Cuba en el último chequeo que me he hecho y todo salió perfecto, perfecto. Bueno, nos alegramos mucho, hermano. ¿Y cómo está tu familia? ¿Cuántos hijos tienes tú? Bueno, no, yo soy un joven de 26 años. Ah, tienes 26 años. Sí, todavía no tengo hijos. ¿Y estás estudiando? Bueno, en este momento voy a empezar a estudiar ahora en la UNEFA, con el favor de Dios, en febrero, marzo. ¿Qué vas a estudiar en la UNEFA? Ingeniería en Sistema. Ingeniería en Sistema. ¿Ya estás preinscrito y todo? Bueno, eso es lo que voy a hacer. Estoy esperando los trámites. En febrero me dijeron que empiezan las inscripciones y voy a darle duro a eso, porque ahora sí quiero estudiar, quiero darle con ganas. Bueno, Alcalá, Jaiman, vamos a hacer contacto con la UNEFA. La UNEFA sigue creciendo. Sigue creciendo por todo el país la UNEFA y ayudando sobre todo a los muchachos de las clases medias, de los sectores populares. Gerardo Asencio Molina, de Maracaibo. Muchacho que le descubrieron una leucemia. Bueno, lo mandamos a Cuba como parte del convenio de cooperación Cuba-Venezuela, que cada día sigue avanzando y sigue profundizándose. Le hicieron un trasplante de médula ósea y ahí está. Vivito, coleando, hablando y va a estudiar ingeniería de sistemas en la UNEFA. Dios mediante. Cuídate mucho, Gerardo. Bueno, muchas gracias, mi presidente, y eternamente estamos agradecidos. Bueno, muy bien. Vamos a darle un aplauso a Gerardo Asencio y a pedirle a Dios que siga recuperándose. Bueno, entonces, el general Oropesa, el ministro de Alimentación. ¿Qué mensaje le tienes a Venezuela? ¿Qué reflexiones? ¿Qué cifras? ¿Qué proyectos? Ahora, cuando el Ministerio de Alimentación está cumpliendo su primer año. Oropesa. Estamos muy contentos de celebrar este aniversario compartiendo con el pueblo venezolano, tal como lo hemos hecho durante todo este tiempo, cuyo origen, el origen nuestro, fue precisamente el paro petrolero y el intento de rendir a un pueblo por hambre. Esto nunca más lo permitiremos, por supuesto, pero esto nos hizo reflexionar acerca del nivel de seguridad alimentaria. Por lo tanto, se crearon las instituciones adscritas del Ministerio de Alimentación y podemos resumir los resultados, como dicen los pensadores de la revolución o de las revoluciones. Las revoluciones solo existen cuando los hechos lo demuestran. Los resultados, en forma general, son los siguientes. Pasamos de tener tres instalaciones de Mercal a 14.386 instalaciones con un avance de 4.700%. ¿Eso incluye los silos? No. Instalaciones de Mercal. Ah, instalaciones de Mercal son, bueno, los... Sí. Mercalito. Mercal tipo 2, Mercalito. Tenemos un avance del 4.700%. Con respecto a silos, teníamos seis silos, tenemos 26 silos, los seis que teníamos eran ruinas. Tenemos 26 silos operativos, con un avance aproximado del 300%. ¿Qué capacidad teníamos nosotros de almacenaje? Teníamos 120 mil toneladas y actualmente estamos en 940 mil toneladas, es decir, 940 millones de kilos. Y al 31 de diciembre tendremos disponibles 1.250 millones de kilos de almacenamiento para tener allí la reserva estratégica. Ahora, el 31 de diciembre. ¿Cuántos silos en total a diciembre? Tendremos los mismos 26 silos, pero le estamos haciendo mantenimiento para tenerlos al 100%. Allí inyectamos, como parte de Mercal 2, ¿cuánto fue que inyectamos para los silos? 51 millardos de bolívares, en total. 51 mil millones de bolívares para los silos. Para los silos. Ahora, aquí está una tabla, vean. Estos son, como dice el general Oropesa, bueno, la revolución en cifras. Correcto. Que son contundentes. Vean ustedes, esto solo lo puede hacer una revolución. Vean ustedes, estos son capacidad operativa de almacenamiento en las plantas de silo. Vean ustedes, cuando comenzó la revolución a profundizarse, después del golpe. Ya Oropesa enmarcaba muy bien cómo fue que nacieron estos proyectos. La contrarrevolución nos lanzó un latigazo y nosotros la derrotamos y, bueno, a profundizar la revolución. De 122 mil a 940 mil. Y ahora vamos a seguir creciendo hasta un millón doscientos, me dijiste. Un millón doscientos cincuenta mil toneladas. Ahora fíjense ustedes, esta es la realidad. Y esta realidad usted la puede ver a lo largo y ancho de todo el país. Sí, sí los que estaban abandonados, sí los que estaban ocupados por sectores que los habían, bueno, se lo habían expropiado al pueblo. Aquí al pueblo, si aquí vamos a hablar de expropiación. La verdadera expropiación que hubo aquí durante mucho tiempo fue la que le aplicaron al pueblo venezolano. Le quitaron al pueblo, lo expropiaron. Este es un ejemplo. Ahora, ¿qué están manejando por allí? Algunos medios de comunicación, los mismos de siempre. Y algunos voceros, los mismos de siempre. Ah, bueno, que porque allá en Barinas el gobernador decretó la expropiación de un, ¿cómo se llama? Una planta, que por esa razón entonces ahora se estaba perdiendo el maíz, fíjate tú. Y pasan unas imágenes incluso, distorsionan la realidad. Siempre cuando viene la cosecha y sobre todo este año, me decía el ministro Albarrán, que está por allá por Barinas. Anoche hablé con él y esta mañana de nuevo. El muchacho hay que apoyarlo. Lo mismo que al presidente del Instituto de Tierra que está allá, vivas. Tenemos todos que apoyarlo. El problema no es de ellos nada más, es de todos nosotros. Y es de todos nosotros. Hay que salir a la batalla públicamente, a opinar, a razonar, a razonar. Yo estoy llamándolos cada rato a ver por dónde andan, a ver qué andan haciendo. Les dije que tienen que, y les dije al ministro del interior que tienen que cuidarlos. Porque, bueno, los han amenazado de muerte. Se trata del sicariato y toda esta gente que han matado muchos campesinos. Bueno, digo, y decía que he visto plantas de televisión, es decir, imágenes de algunas televisoras pasando y un periodista mintiéndole a la gente descaradamente, ¿no? Es decir, sin duda que hay unas colas de camiones. La verdad es que hay unas colas de camiones. Ahora, la verdad, y esta es la trampa mediática. Ellos invierten la verdad o tratan de invertirla. Ahora, hay gente que puede caer como inocente, pues. Vean ustedes estas colas de camiones. Siempre se arman las colas de camiones. Pues no llegan 40 camiones a un silo. Tiene que hacer una cola. Estamos en el pico de la cosecha. Estamos en el momento preciso de la cosecha y una cosecha que va muy bien. Sí. La cosecha de maíz este año, por allá en Sabaneta, me dijo el alcalde de Sabaneta y unos productores que habían logrado un rendimiento por hectárea de hasta 8000 kilos por hectárea en algunos lugares en las riberas del Boconó, allá donde llamamos la Madre Vieja. Bueno, lo mismo allá en el estado de Bolívar, en Huarico, hay una tremenda producción de maíz, en Portuguesa. En fin, la producción parece que va a levantar bastante. Ya comenzó la cosecha. Ahora, entonces presentan, presentan, por eso que qué bueno un programa de televisión, chicos, que agarre con más contundencia esto, ¿no? Con más contundencia, con más precisión y con mucha seriedad. Decirle al país, mira, vean esto, ahora, ¿cuál es la realidad? Y poner a hablar al pueblo, hay que darle la voz al pueblo, que vengan los productores a decir cuál es la verdad. Porque a lo mejor alguien que vive aquí en Caracas, que se crió un apartamento, lo cual no es malo, ¿no? Pero no conoce muy bien de lo que es la producción y el campo, puede caer por inocente. Me comentaba un oficial una vez que él estaba casado con su señora, era de por aquí, de una ciudad del centro y que nunca había ido al llano, pues. De niña ni de joven, siempre en Caracas. Y entonces él, de oficial, se casaron y se fueron a luna de miel a Mérida. Y entonces él iba manejando y su joven esposa al lado, y la muchacha que le decía, mira, hay ganado aquí, pero todos son toros. Todos son toros. Entonces él le decía, ¿y cómo tú sabes que a tanta distancia que son toros? Ah, porque tienen cachos, todos tienen cachos. Es un chiste que yo le oía a un oficial. La muchacha pensaba que las vacas no tenían cachos. Entonces, claro, hay gente que no sabe bien la cosa, puede caer por inocente. Está Freddy Bernal por ahí, que yo no lo he saludado, pero es que no lo he visto. Ah, Freddy, tú estás por allá. Ah, ¿cómo está Freddy, el alcalde de Caracas? Todo bien, en pie de lucha permanente, comandante. ¿Tú naciste de dónde, Freddy? Tú eres Gocho. Con Cristóbal Estado. Tú eres Gocho, sí, es verdad. El alcalde Freddy Bernal es andino, y bueno, y conoce mucho de esto. Entonces, claro, están las gandolas llegando al silo. Ahora, la verdad es que hace dos años la capacidad de almacenaje era de 122 mil toneladas. Hoy estamos en 940 mil toneladas. Oropesa, dilo tú, dilo al país. ¿Se perfila algún problema en cuanto a la capacidad de almacenamiento? En lo absoluto, don mi comandante. Se estima un éxito de las políticas gubernamentales porque la siembra es sumamente exitosa. Estimamos llegar a una cosecha de maíz aproximada de 2 millones 200 mil toneladas, es decir, más de 600 mil toneladas que el año pasado. ¿El año pasado cuánto fue? Más o menos 1 millón 600. ¿1 millón 600? Aproximadamente, sí. Bueno, esto nos indica que hemos sido tradicionales importadores de maíz y estamos casi alcanzando ya el consumo interno. Estamos a punto de dejar de ser importadores de maíz. Los hilos los hemos reparado y tienen la capacidad para recibir eso. Eso y más. Porque no solamente son los hilos del Estado, también están los hilos privados. Algo que me llama mucho la atención es que la prensa enfocó solo al Estado Barinas y solo a los hilos del Estado. Resulta que los apagones eléctricos, por ejemplo, afectan a todos los hilos por igual. Y en Barinas hay 9 hilos privados y 3 del Estado. Es decir, es más una información enfocada por la desesperación de algunas personas que quieren ser reelegidas, que quieren dirigir acciones de calle para iluminar en este momento. Pero es totalmente falso que no exista capacidad de almacenamiento. Y a medida que pase el tiempo, tendremos mayor capacidad. Bueno, fíjate, Europeza, gracias por el comentario. Y yo, ojalá fuera solo eso, que quieren ser elegidos a la Asamblea. No, es que algunos tienen el plan de la conspiración bajo la manga. Es correcto. El plan de la conspiración, de tratar de incendiar al país, siguiendo las órdenes de Washington. Siguiendo los lineamientos de la Casa Blanca, del Pentágono y la llamada guerra de cuarta generación. Bueno, ahora, fíjense ustedes, yo quiero hacer un reconocimiento a todos los productores del campo. En este caso del maíz. Vamos a batir un récord en producción de maíz. Y Venezuela se está convirtiendo ya, ahí vamos llegando poco a poco, al nivel de autoabastecimiento en maíz. Aquí el maíz era una de las cosas que nosotros más importábamos. Ve, ya estamos llegando ahí. Ya estamos llegando, lo mismo en arroz. Venezuela importaba mucho arroz. Yo recuerdo una vez a un presidente colombiano, que una vez me llamaba porque, bueno, a él le estaban reclamando los productores. Entonces él me llamaba haciendo una gestión, pues. Yo pedí información y, bueno, la respuesta fue que la producción nuestra se había recuperado aquel año. Creo que fue el año 2000, por allá. 2000, 2001. El arroz y el maíz, los cereales, pues. Sí. Ahora, perdón, Oropesa. Así como estamos ya llegando a un nivel de autoabastecimiento. Ahora, imagínate, imagínense ustedes, los productores privados, ¿cuánto no podemos ahora nosotros, sobre un piso en el que estamos ubicándonos, lanzar a un nivel superior esos niveles productivos? Procesar maíz, procesar arroz, no sólo para el plato, el plato tradicional del arroz, blanco, amarillo, el pabellón, tal cosa. No, no sólo para, bueno, el maíz, la cachapa, la mazamorra, la harina de maíz precocida, sino cuántas otras cosas, cuántas otras cosas podemos nosotros, industrializando el sector, más allá de lo que ya lo tenemos. Y cuánto pudiéramos hacer para bajar los costos y para vender más barato a ese sector de venezolanos más pobres, a ese mercado que tenemos aquí. Y para irnos al exterior, repito, al Caribe, a Sudamérica y a otras partes del mundo. Así como en el maíz y en el arroz, hemos venido elevando, 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 igual tenemos que hacerlo en la ganadería, de carne, de leche, el cacao, que es de lo mejor que hay en el mundo el cacao venezolano. El cacao. En una ocasión, ustedes allá en Irán, que importan arroz. Irán produce arroz al norte, hacia el norte, pero producen, creo que dos tercios de su necesidad, porque tienen mucho desierto, tienen mucho desierto. No tienen tierra fértil suficiente, lamentablemente. Entonces, ellos importan. Una vez me decía Hatami, que por qué nosotros no... Bueno, eso pudiera ser un mercado para nosotros, para exportar cuando estemos en condiciones, no, de exportar, bueno, no solo a Persia, al Golfo Pérsico, a Irán, sino también, bueno, a los países árabes, con los cuales, con todos tenemos excelentes relaciones. Y ahí hay, bueno, centenares de millones de consumidores en todo el mundo árabe. Desde el norte del África, Libia, Argelia, Egipto, pasando por la península, el Golfo Pérsico, y la península arábiga, Arabia Saudita, bueno, Qatar, Irak, Irán, Kuwait, y más acá, bueno, el mundo de Persia, la bella y profunda civilización persa. Y más allá, el mundo entero. Pero, ahora, para eso tenemos que trabajar todos juntos y evitar, insisto, en que estos grupitos, estos grupitos que ahora tienen su papa también, como dijo José Vicente, tienen su papa, ¿no? ¿Cómo se llama? José Vicente lo llamó la oposición púrpura. No, estos grupitos que andan buscando es alebrestar al país, no podemos permitirle que logren sus nefastos objetivos. Ya vemos lo que pasó aquí en el 2002 y en el 2003. ¿Cuánto daño nos hicieron a una Venezuela que venía, bueno, también, comenzando a galopar en lo económico, en lo social? Bueno, Oropesa, ¿algún otro comentario sobre el Ministerio de Alimentación? ¿Y los planes? ¿Cómo van las cosas, los planes? Van muy bien. En los próximos días inauguraremos también la Casa de Alimentación número 6.000, que, como todos sabemos, atiende a 150 personas cada una, mujeres con embarazo alto riesgo. Vamos a llegar a un millón. A 900.000 personas con las 6.000 casas. 900.000 personas. Sí. Ese es un evento que tenemos planificado para los próximos días. La fecha aún no está bien, pero yo quiero acompañarlos en la inauguración de la Casa de Alimentación. Ese es para los más pobres, para la gente que tiene más necesidades, las mujeres embarazadas, pobres, discapacitados, niños de la calle, ancianos, familias muy numerosas y muy pobres en los barrios. Esto es lo más importante, que la misma comunidad es la que decide a quién se le va a ofrecer esa alimentación de calidad y totalmente gratuita, además ya aprobamos el pago de una dieta a las voluntarias, a las mujeres que colaboran en esas casas de alimentación. Yo te digo una cosa, a Rosángela Suárez, la presidenta de Proal, estas casas de alimentación son 6.000. Vamos a planificar un incremento para llegar hasta el millón de personas atendidas, porque en verdad que tiene un impacto muy, muy positivo en la población más pobre. Y otra cosa que estaba pensando esta mañana, Oropesa, fíjate, esto habría que coordinarlo con el ministro de Alimentación, pero sería una combinación del proyecto de los liceos bolivarianos con casas de alimentación. ¿Por qué? Porque yo consulté y pregunté sobre el proyecto este de los liceos bolivarianos. Inicialmente el proyecto es hermoso, pero yo hice una pregunta. Le vamos a garantizar almuerzo a todos los muchachos o comida, pues, así como las escuelas bolivarianas garantizan desayuno, almuerzo y merienda a todos los niños de las escuelas bolivarianas. El liceo bolivariano, le pregunté a Aristóbulo, me dijo no, porque no nos alcanzan los recursos. Le dije, vamos a conseguir los recursos. Yo quiero que en los liceos bolivarianos al menos demos el almuerzo, al menos el almuerzo y una merienda puede ser a media mañana, a lo mejor a media mañana, a las 10 de la mañana, y luego un almuerzo a la 1 cuando terminen las clases. Entonces estaba pensando que sería, como muchos liceos no tienen espacio, porque es uno de los problemas, son liceos que estamos, muchos de ellos acondicionándolos, rehabilitándolos, algunos no tienen más espacio para hacer el comedor o para hacer la cocina. Ah, bueno, se me ocurrió una idea. Cerca del liceo, lo más cerquita posible, ponte tú que este sea el liceo bolivariano, Alí Rodríguez. ¿No? Entonces, entonces se lo merecería Alí Rodríguez, liceo bolivariano. Todavía no. Dentro, no, dentro de 100 años. Dentro de, ahora te voy a pedir una opinión. Alí no pela una. Yo sabía que me iba a responder eso. Estaba rascazando. Todavía no. Liceo bolivariano, Alí Rodríguez. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? No tiene más espacio. Lo ponemos bonito, le ponemos el laboratorio en dos, no las computadoras. Oye, pero, ¿qué problema? No hay un espacio. Y Chávez dijo que tenían que almorzar los muchachos. Por lo menos el almuerzo. Ah, busquemos una casa cerca, o dos o tres casas, porque ya un liceo son, a lo mejor, 800 muchachos. 800 muchachos son cuatro casas. Entonces, cuatro casas en el barrio, cerca, las transformamos en casas de alimentación para que el muchacho termine la clase a la hora tal, vaya a almorzar y vuelva al liceo en la tarde, porque la clase debe ser todo el día. A lo mejor en la tarde tiene deporte, tiene baile, canto, actividad cultural, actividades de trabajo social, endógena, etc. ¿Qué te parece? Eso fue esta mañana que a mí se me ocurrió, Lopes. Hacia allá vamos, porque esto al final se va a interconectar, no solamente con el área educativa, sino con el área de las cárceles. Es decir, todas aquellas áreas de nuestra sociedad donde se requiera una atención especial. Los más desposeídos, los más necesitados. Mi comandante, así mismo... Pero te voy a pedir específicamente esto. Sí. Que vamos a trabajar, Aristóbulo, ¿cómo estás tú? No estás en capalla. Vamos a trabajar el tema de los liceos bolivarianos. Que ya comenzó, ya inauguramos un grupo de ellos. Pero yo quiero que lo más pronto posible ya tengan sus casas. Los que tengan espacio, les dije a Aristóbulo, vamos a hacerle la cocina y el comedor. Pero hay muchos que no tienen espacio. Casas de alimentación. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a la General Oropesa y un aplauso para el Ministerio de Alimentación. Para todos sus cuadros directivos y todos sus trabajadores, obreros y mercal, mercalitos, probal, probalitos, casas de alimentación. Es un esfuerzo monumental que creo no se está haciendo. Bueno, me preguntan, ¿qué es eso? Socialismo. El capitalismo niega esto. El capitalismo dice, coma el que puede comer, el que puede comprar los productos. El socialismo no. El socialismo tiene que garantizar alimentación de calidad y adecuada, nutritiva, para todos, por igual. Que si es rico o es pobre, no importa. El rico puede comprar, vaya y compre. Ahora, si el rico quiere comprar donde vendemos barato, venga también. Y ahorrese algo, ojalá lo pueda usar para ayudar a otras personas. O a su familia, al menos. Ahora, el pobre, el que está con problemas, aquí está la mano del Estado. Del Estado. La justicia. La igualdad. Eso es socialismo. El capitalismo es la perversión de la desigualdad. Sálvese quien puede. En el capitalismo es, nos salvamos todos. Todos abrazados y unidos como hermanos. Una cosa muy importante. Los núcleos de desarrollo endógeno. Eso sigue avanzando como parte del proyecto nacional de desarrollo. Hace varios meses hicimos un aló presidente por allá, en, precisamente, en cerca de Capaya, municipio Acevedo. Por aquí está el alcalde, ¿no? Del municipio Acevedo. O están allá. Están allá, ¿no? Están allá en el lugar, perdón. Es el núcleo endógeno Miguel José Sanz. Nombre de un gran patriota que estuvo por allá y tenía esa propiedad hace, comenzando la independencia. En el asentamiento Guajirito Capaya, municipio Acevedo, fundo zamorano, recuperado por el Instituto Nacional de Tierra y entregado a la cooperativa Lucero Grande 654. Elías Agua, me dicen que está por allá. Miren ustedes ese escuadrón que está parado allá con el comandante Elías Agua, el alcalde del municipio Acevedo, Juan Aponte, la presidenta del INDER, Instituto de Desarrollo Rural, Tibisay León, el gerente del INSE en Miranda, Pedro Vicente Rodríguez, la contralora de la cooperativa Lucero Grande, Ingrid Ortiz, y el subcontralor de la misma cooperativa Concepción Olivo. Adelante Elías, ¿me oye? Buenos días, presidente, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, te estaba llamando esta madrugada pero no me entendiste, ¿dónde andaba? Seguro que estaba en Capaya. Estamos aquí en Capaya con tres joyas de Sancocho, no es tan grande como la de allá pero es el mismo Sancocho que están preparando aquí los compañeros y compañeras. Bueno, presidente, como usted lo estaba señalando, hace aproximadamente cuatro meses tuvimos el alo presidente aquí en esta tierra recuperada por el INTI que le fue otorgada a esta cooperativa. Hemos venido trabajando, bueno, como es la agricultura en medio de dificultades, el invierno, no encontrábamos el pozo de agua, pero ellos, junto con el alcalde y los organismos, han venido sorteando las dificultades, ya hicieron su primera siembra de maíz que ya han colocado en distintos puntos y bueno, ellos mejor que nadie pueden contarle qué ha pasado aquí durante estos tres meses y cómo ellos han podido desarrollar su proyecto con dificultades, con avance, como es parte del esfuerzo que está haciendo el pueblo venezolano. No sé si usted quiere preguntarle a algunos de ellos o al alcalde. Bueno, muy bien, ¿cómo está? ¿Quién está dirigiendo la cooperativa? que esté por allí un miembro de la cooperativa, Ingrid Ortiz, está por allí. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, Ingrid, ¿cómo estás tú? Le saludamos en nombre de la cooperativa Lucero Grande. Bien. Le saludamos en nombre de la cooperativa Lucero Grande 654. Ajá, sí, los saludamos desde aquí con mucho cariño, están ustedes muy serios allá. Es que no han probado el sancocho, ¿eh? No, está allá no. Vamos a darle un aplauso, se están riendo, están muy serias ahí, esas mujeres ahí muy serias. Cara seria, tú sabes. Bueno, mira, cara seria porque no han comido el sancocho. Mira, que no se lo acaben completo porque Juan Barreto y Bernal creo que van a ir por allá. ¿cómo están ustedes y qué están produciendo? Hablaremos un poquito cuando vengan. Ajá. ¿Qué están produciendo ustedes ahorita, Tibisay? Perdón, Ingrid. Bueno, la producción que ya, la que ya pasó fue la de maíz, tenemos la de pimentón y la de yuca y la de yocumo también. ¿cuántas hectáreas sembraron ustedes? ¿Cuántas hectáreas? En total sembramos 12, 17 hectáreas, 17 no, perdón, 12 hectáreas entre yuca, este, ocumo, pimentón y maíz. Ajá, y la producción de maíz, ¿cómo estuvo por hectárea? ¿Cómo fue la producción de maíz? Bueno, excelente hasta los momentos. ¿Pero cuántos kilos sacaron por hectárea? No lo vendimos por kilos sino por mazorca, aproximadamente como 18 mil mazorcas de Bogotá. 18 mil mazorcas, ¿y dónde vendieron las mazorcas? Directamente al consumidor. Al consumidor, ¿y cuántos se ganaron ahí? Aproximadamente como ¿cuántos? Dos millones de bolívares. Dos millones de bolívares. Ajá, ¿y ya gastaron esa plata o están ahorrando? No, esa está ahorrada para comenzar a invertir en ganancias de todos los rubros sembrados aquí en la cooperativa. Muy bien, dime una cosa, ¿y cuántas hectáreas tiene en total el núcleo endógeno? 90 hectáreas, en total. 90 hectáreas, ¿y por ahí están, ustedes están al mismo tiempo incorporados a las misiones Robinson, Rivas, Sucre, ahí en el núcleo endógeno? Sí, ¿sí o no? Aquí, están dando el Rivas aquí en el Robinson, en el núcleo, están dando Robinson aquí mismo en el núcleo y ya vemos uno que estudiamos en Rivas, pero fuera de aquí del núcleo. Ah, ¿y tú dónde vives? ¿ustedes viven cerca de ahí o viven algunos en el núcleo? No, en el núcleo no vivimos ninguno, en una parte vivimos en el sector de la Carmelera y otros en el sector de Quebrafoca. Bueno, te felicito Ingrid, a ti, a todas y a todos y vamos a darle un aplauso a todos ustedes del núcleo endógeno Miguel José Sán. Ponme, ponme a Lías, por favor. Elías, el ministro Elías. Elías, fíjate que... Elías, te lo escucho. Sí, estábamos hablando hace un minuto de lo siguiente, de los proyectos. Esos núcleos, yo sé, me consta cómo nuestro pueblo que está contigo ahí, esos representantes de nuestro pueblo se han organizado, les hemos dado unos primeros créditos, ellos están haciendo un esfuerzo muy grande ahí vemos sus maquinarias, su tierra, eso es socialismo, tierra para el que la trabaje, democracia verdadera, hay algunas imágenes, bueno, eso, es la maquinaria, es el hombre y la máquina y la tierra en equilibrio para la producción, para la vida. Nos despedimos de ti, Elías y de todos ustedes allá en el núcleo endógeno Miguel José Sán, como siempre, con un aplauso de reconocimiento al esfuerzo de tanta gente de tantos compatriotas, ahí está el pueblo, el pueblo venezolano saliendo de la miseria, de la pobreza, juntos lo haremos. por aquí me trajo el ministro Castro un libro de En la Memoria de su Pueblo, ¿no? Bolívar en la Memoria de su Pueblo, María Teresa Novo, Isabel Rodríguez, Rafael Salazar y Mariano Díaz. Vamos a abrirlo aquí. Esto lo editó... ¿Quién ha editado este libro? Esa es la Fundación Tradiciones Caraqueñas, presidente, que la profesora María Teresa y Rafael han venido liderando y es la muestra que queremos presentar como regalo institucional para... con motivo del Fit Car. Sí, esa es una versión que hemos retomado. Aparecen allí unas palabras, pues, y unos prólogos de intelectuales venezolanos dándole bienvenida, un poco mostrando lo más importante que tiene nuestro Producto Turístico Nacional que no es otra cosa que la cultura y el legado histórico, patrimonial con que cuenta la sociedad venezolana. Bolívar. Hay manifestaciones de la visión de Bolívar. Usted es este Bolívar, ¿no? Sí. Es como bravo aquí. Desde la óptica de la poesía, de la piratura. Está como bravo aquí. Jara seria ahí, firme, dando órdenes. Bolívar en la memoria de nuestro pueblo. Hay de todo composiciones como esta tan colorida. Mira, Bolívar, Bolívar llegando a un pueblo, atravesando una campiña. Mira, qué bonito, ¿no? Daniel García Volcán, la emigración a la oriente. La emigración a la oriente, sí. Ah, es la emigración a la oriente, claro. Es la foto que está en la portada del libro y también presidente, la carátula del libro tiene un CD con composiciones dedicadas a Bolívar de toda América Latina y en la contraportada, en la parte trasera, tiene un CD con composiciones también dedicadas a Bolívar por autores venezolanos. Mira este, ¿ves? Bolívar y Manuela. Aquí están de pie, Bolívar y Manuela del Gato Medina y Orángel Moreno, aquí la lleva en el caballo, se la llevó, en el anca del caballo. Así es. Bolívar y Manuela, me estaba hablando, por cierto, del presidente del Ecuador, el buen amigo Palacios, sobre Manuela Sáenz, que como sabemos era quiteña, ¿no? y unos estudios recientes y un libro reciente que quedó en enviármelo. Bueno, por aquí me trajeron también todos estos símbolos y publicaciones. Disfruta el placer en FITCAR 2005. Este es un tema muy importante, muy, muy importante. Tiene mucha relación con lo que venimos hablando desde el comienzo del programa. Desde el comienzo del programa. El desarrollo integral del país. Ali, tú que eres pensador y actor de estos tiempos, yo como, te voy a pedir tu opinión. La importancia, la importancia que tiene el turismo, bueno, en la imagen de un país, pues, en la imagen de un país, en la propia integración, las relaciones de un país y en el desarrollo integral de un país. Ali. Uno de los efectos que produjo una mala concepción de la explotación petrolera en Venezuela estuvo en el hecho de que junto a muchos otros potenciales económicos, culturales del país, pues, se dejaran completamente de lado. El caso de la agricultura, que formó parte importante de este programa y por supuesto el caso del turismo. El único régimen que paradójicamente le prestó atención al turismo y comenzó a construir una infraestructura turística fue el de la dictadura de Pérez Jiménez. Pero posteriormente, a pesar de que se hicieron esfuerzos aislados, eso se dejó completamente de lado. Y si un país tiene formidables condiciones para convertir el turismo en una palanca no solamente importantísima en el orden económico, sino particularmente en el orden cultural, es Venezuela, por la envidiable ubicación geográfica que tiene, por la diversidad paisajística que tiene, desde las llanuras pasando por las selvas, las cumbres andinas, las costas de Venezuela, los roques, en fin, pocos países sintetizan tal diversidad de paisajes, de ambientes, como es el caso de Venezuela. Y además, pocos países ofrecen también condiciones para construir una infraestructura turística de primer orden, como es el caso de Venezuela. Desde luego que eso pasa por la educación de la población y por eso creo que la preparación del país debe comenzar por las escuelas, por los liceos, las universidades, de manera que haya una mentalidad que acoja positivamente al turismo. Por supuesto, hay otros aspectos que deben irse minimizando con el tiempo, como es el problema de la seguridad, que es uno de los aspectos que más preocupan desde ese punto de vista. Es decir, que el turismo es un factor integrador de muchas actividades en el país y por eso debe tomársele como un proyecto estratégico igualmente, como es el caso de la agricultura, el petróleo o cualquier otra actividad, por, además, insisto, en que es un lazo de vinculación cultural de primer orden. Gracias, Ali, gracias, sin duda alguna. Por eso es que es tan importante. ¿Cuántas personas de otros países nos van a visitar? Tenemos alrededor de más de 1.100 invitados internacionales que nos están visitando, entre empresarios, miembros, representantes de los medios de comunicación, periodistas, especializados, alrededor de, representantes de 50 países, vienen periodistas de 50 países, a pesar de que algunos países no van a tener representación. Es impresionante, yo tengo aquí las cifras que tú me pasaste, fíjense, 139 empresas participantes, invito a todos los embajadores, están invitados, hay invitaciones especiales, ¿verdad? Hay eventos especiales, proyecciones, material, facilidades turísticas, porque uno de los objetivos de esta feria es convertir a Venezuela en destino turístico de este continente y del mundo. De esta manera, bueno, nosotros cooperamos también, cooperamos y aspiramos cooperar aún más, bueno, con la integración y la paz en el mundo. De Irán, por ejemplo, me decían en Teherán, en una ocasión, pero muchas veces es que hay problemas burocráticos, asuntos que hay que arreglar y esto es muy importante y hay que prestarle máxima atención porque no vaya a resultar siendo esta tremenda feria que estoy seguro que va a ser un éxito un poco el dicho popular que tú como llanero de por allá de los montes de los que yo soy conoces y tú conoces más dichos que yo. me sacaste y no me bailaste. Así es. ¿Eh? No vaya a ser que saquemos y no bailemos, pues. Sí. Hay que sacar y bailar. Presentar al país pero luego tener planes, proyectos y que se cumplan. Yo recuerdo que me decían desde Irán cuántos iraníes y yo tengo las cifras por ahí viajan a Norteamérica viven allá vienen, van hablando solo de Norteamérica Europa una propuesta que me hizo una vez Hatami y ustedes en Irán a través de algún acuerdo sobre todo ahora en esta última etapa donde a Irán igual que a nosotros bueno desde Estados Unidos hay sectores campañas comunicacionales a veces maltratan en los aeropuertos a los turistas a este iraní cuidado pásenlo muchas veces hay maltratos en Norteamérica en Europa para el mundo árabe qué maravillosa oportunidad para integrarnos a través del turismo de aquí hacia Arabia hay que ver lo bello que es Isfahan para poner solo un caso de Irán y de allá para acá cuántos turistas están solucionando todos los problemas que hay que solucionar de servicios capacitación hotelería etcétera seguridad decía Ali enlaces aéreos recuerdo el tema de Irán era un enlace por Margarita una línea aérea el caso de China hace poco vinieron los chinos una comisión una nueva comisión de Chandón y hablamos mire hay que ver lo importante que es para Venezuela y el proyecto nacional de desarrollo específicamente en el turismo que la República Popular China haya declarado a Venezuela destino turístico certificado bueno y bueno y siguen ellos insistiendo en que quieren que eso funcione en fin esta feria es una maravillosa oportunidad para el lanzamiento universal de Venezuela como destino turístico de primera línea de Venezuela La ventaja es que tenemos ahora programas y proyectos. Antes no, antes el presupuesto era por partida y entonces se incrementaba en base a la inflación y un aproximado. Vamos a imaginarnos un escenario, pero no había ningún proyecto. Ahora no, cada ministro está obligado, como lo han hecho, a presentar proyectos todos, incluso Cancillería, que si tantas embajadas en tal parte, fortalecer las embajadas, hacer tantos viajes, estos eventos, etc. Proyectos, y cada proyecto un costo estimado y un presupuesto, presupuesto. Ahora, como ya tenemos los proyectos, Castro Soteldo, por ejemplo, compadre, usted, señor ministro, tiene N proyectos que fueron incluidos en el presupuesto para el 2006, pero hay un segundo lote de proyectos que no fueron incluidos, N prima, vamos a trabajarlos directamente, usted conmigo, con su equipo, ¿verdad? Directamente, en grado de prioridades, con el ministro Giordani, que es el planificador, y el ministro Merente, el de finanzas. N prima, yo lo que estoy pidiendo es que pronto me entreguen, empiecen a mandarme una lista, con una ficha por proyecto, de los que no están en el presupuesto. Y hay un N bi prima, así es que se llamaba, ¿no? Se decía un N bi prima, ¿no? Con dos rayitas aquí arriba. N bi prima, que son proyectos que yo quiero, necesito que ustedes comiencen a pedirles al sector privado serio, que ya sabemos aquí quién es quién, a las cámaras del sector privado. Entonces, estas instrucciones que doy a los ministros, señor ministro de planificación, coordíne usted todo esto, señor director del despacho, estemos encima de esto, pongamos plazo. Yo quiero recibir una lista. N, ministerio por ministerio, los proyectos que están en el presupuesto. Si algún proyecto que está en el presupuesto, ustedes, señores ministros, estiman que los recursos asignados no son suficientes, díganmelo. Proyecto N, primera lista. Segunda lista, proyectos N prima. Proyectos, digo yo proyectos ya de corto plazo, o sea, de inicio, para comenzar pronto. Para yo empezar a hacer una lista de proyectos con el equipo, ver hasta dónde podemos apoyar. No podemos gastar pólvora en Zamuro. Proyectos estratégicos. Y estratégico no significa grandes proyectos, no. Estratégico puede ser, en una línea, pequeños proyectos. Por ejemplo, la manufactura del aluminio. Nosotros no podemos seguir importando tanto perol y tantas ollas. Y aquí se importan demasiadas cosas que podemos hacerles aquí. No es que vamos a hacer de todo, pero aluminio, hierro, acero, madera. Vamos a hacer esas cosas aquí. Por ahí me presentó Víctor Álvarez un proyecto para, creo que, 10 aserraderos. Le dije, cuenta con esos recursos. Aserraderos allá. Proyectos del Ministerio, de la CBG, allá, ¿cómo se llama? En Uberito. Aserraderos para hacer desde lápices hasta taquitos de madera y, bueno, y cosas de estas. Hasta viviendas de madera. Para el mercado nacional. Juguetes de madera. Y todo lo que se puede hacer de la madera. Entonces, Castro, sirve tu intervención para hacer estas reflexiones importantes y volver a insistir en el sector privado. Los proyectos NBPRIMA. Proyectos que ustedes conversen con el sector privado, le den una vuelta, hagan una preselección y empecemos a verlos para ayudar a ustedes del sector privado al impulso. ¿A través de qué? De medidas, de medidas de gobierno, fiscales, crediticias, que estimulen la inversión, la producción, bueno, y en ciertos ámbitos la exportación también. Pero el turismo es fundamental. Vamos todos a convertir a Venezuela en una potencia turística en el continente. De la ubicación de Venezuela, nada más lo dice en el mapa. El Caribe. Suramérica. El Pacífico. El Atlántico por aquí, el Pacífico por acá. Puerta de entrada a Suramérica. Epicentro de todo un continente. Por cierto que Wilma me ha traído este obsequio de un grupo de amigos. Dos niños de coche. Ah, dos niños. ¿De dónde? De la isla de coche. De coche. Trabajan allí en lo que se llama el cementerio de las conchas marinas. Qué maravilla. O sea, ellos, si ustedes me preguntan a mí qué es socialismo, yo les digo, Cristo. Cristo es socialista. Sin duda alguna. Pero no tengo ninguna duda. Cada día más. Vean ustedes, ellos, esta es la boca de un bagre. El hueso, pues. El paladar del bagre. El paladar, correcto. De un bagre. Y vean ustedes, entonces ellos vieron ahí a Cristo y me mandaron esto. ¿Ve? Una cruz. Y Cristo ahí. Ahí se ve una mancha. Ellos dicen que, bueno, ese es Cristo y es Cristo, pues. Dos niños. Que Dios me los bendiga, muchachos. Gracias por el regalo. Lo voy a poner allí al lado de mis símbolos. Bueno. Territorio libre de analfabetismo. Territorio libre de analfabetismo. Hoy nos tocan cuántos municipios. ¿Qué municipios tenemos hoy territorio libre de analfabetismo? Estamos en la recta final. Estamos en la recta final. ¿Serán estos? Municipios declarados libres de analfabetismo. Vamos a ver. Estamos, recordemos, en la recta final rumbo al 28 de octubre. En el estado Apure, municipio Paez, libre de analfabetismo. Ahí está. Eso es Guasdualito. En Aragua, municipio San Sebastián. En Aragua también, municipio Camatagua. En Mérida, municipio Pueblo Llano. Hay estados que ya están casi listos, ¿no? Miranda, municipio Paz Castillo. Miranda, municipio Urdaneta. Miranda, municipio Simón Bolívar. En Monaga, municipio Punceres. Guerra al analfabetismo. En Portuguesa, municipio Turén. En Sucre, municipio Bolívar. En Sucre, municipio Mejía. En Trujillo, municipio Boconó. Ajá, se completó Trujillo, miren. En Yaracuy, municipio Bolívar. Se completó Yaracuy. En Zulia, municipio Catatumbo. Casi completo en Zulia. En Zulia, municipio Balmore Rodríguez. En Distrito Capital, municipio Sucre. Distrito Capital, municipio o parroquia. Parroquia Candelaria. Bueno, municipios y parroquias. Y hoy comenzamos a declarar estados libres de analfabetismo. Ya veíamos uno ahí que es Yaracuy, ¿verdad? Yaracuy. Pero además de Yaracuy, aquí están Anzuategui. Estado, vamos a darle un aplauso al Estado Anzuategui. Declaramos Anzuategui, territorio libre de analfabetismo. En Barinas, también territorio libre de analfabetismo. Municipio Barinas, 18.156 alfabetizados. En total, 65.632. Felicitamos al Gobernador Hugo de los Reyes. En Cogedes, el municipio Falcón, libre de analfabetismo. Y el municipio San Carlos, total en el Estado, 29.011 alfabetizados. En el Estado Vargas, municipio Carayaca, el Junco, parroquias. Y total de alfabetizados, 16.420. Felicitamos al Gobernador Venezuela, libre de analfabetismo. Y ahora, como dijimos, todos al sexto grado. Carta de un niño. Carta de un niño. Esto me ha tocado el alma y nos compromete más con la humanidad y con los niños del mundo entero. Fíjense ustedes. Este es un niño, aquí me explican, aquí se explica esto. Voy a leer el punto de información que me llegó ayer. Con motivo del paso del huracán Katrina, una maestra de quinto grado en la Escuela San Jeremy, o Jeremy, del Cerrito, California, le habló a su clase acerca de los países que habían ofrecido ayuda humanitaria a las víctimas. La maestra prometió a los niños que si ellos escribían una carta de agradecimiento, ella se las haría llegar a las respectivas embajadas. Un niño llamado Shelby, de 10 años de edad, decidió escribirle a Venezuela una carta de agradecimiento. La carta dice lo siguiente, aquí está en inglés. Vean ustedes la carta con unos corazones grandes ahí. Esto vino por fax, ¿no? Por eso está así en negro todo, pero me imagino que es de colores, o está en colores, en los corazoncitos. ¿Qué dice aquí? En inglés dice, voy a traducirla. Queridos amigos en Venezuela, gracias por su compromiso de brindar ayuda a nuestro país. Sabemos que nuestros niños, familias y ancianos que sufrieron bajo el huracán Katrina están muy agradecidos. Gracias desde el fondo de mi corazón. Atentamente, Shelby, de 10 años. Shelby, donde quiera que estés, que Dios te bendiga y que Dios bendiga a todos los niños de los Estados Unidos. Aquí está la dirección, tenemos que escribirle a ese niño y mandarle algún libro, algunas cosas. Aquí dice, Yusa, San Jeremy, School, quinto grado, 320, San Carlos Avenio. Ajá, San Carlos Avenio, 320, El Cerrito, California, 9, septiembre 9 de 2005. Vamos a escribirle. Si algún niño de Venezuela quiere responder, entonces yo le pido a lo presidente, no, a lo presidente, mi despacho, los gobernadores, los alcaldes, que, bueno, sería bueno mandar algunas carticas para allá de los niños de Venezuela, respondiéndole a este niño, a Shelby, a Shelby, en California, a él y a todos los niños de ese colegio y a todos los niños de los Estados Unidos. Ah, aquí me mandan hasta la foto del colegio. San Jeremy School. Es un colegio bonito. En California. Está bonito. El colegio. Aquí está el mapa donde queda. Vamos a hacer contacto con... ¿Es una niña o es un niño? Es una niña. Aquí me decía niño, pero aquí ya me parecía que ese nombre Shelby es como más de una niña. Niña norteamericana. Agradece ayuda. Aquí está otra copia de la carta. Bueno, gracias, Shelby. Te amamos. Y a todos los niños de los Estados Unidos y del mundo. Y hablando de los niños, este domingo ha sido un programa bonito, sabroso, de muchos temas, de mucha dinámica, de avances, de reflexiones, de chistes también. Antes de irnos a una canción con los niños del Coro Infantil Canaima, yo creo que no había mostrado este libro, ¿verdad? Creo que no. Me llegó este regalo de Isaías Rodríguez. Abril comienza en octubre. Recomiendo este libro. Estuve leyendo anoche, Isaías. Gracias, querido amigo. Me ha hecho una dedicatoria muy generosa. A Hugo Chávez, el verdadero autor de este libro. El autor eres tú, hermano. Gracias, de todos modos. Sus acciones, su compromiso con el pueblo y su vocación de patriota me sacaron las palabras. Las palabras que ya creía olvidadas. Isaías es un gran poeta, ¿eh? Isaías Rodríguez. Gracias, Isaías. Además tiene un prólogo de Gustavo Pereira, el cometa azul de Isaías Rodríguez. Y hay un escrito por acá también de... Creo que de Arle, ¿no? Déjame ver. El cometa azul de Isaías Rodríguez es como un prólogo que lo escribe Gustavo Pereira. Pero luego escribe E. Arle Herrera, el prólogo también. La historia necesaria. Es muy bonito el libro. Isaías narra de manera extraordinaria. Extraordinaria. Y por aquí, bueno, va narrando cosas personales de su propia vida. Aquí narra cómo hicieron ellos y él y su equipo en la fiscalía para romper el cerco mediático del 12 de abril. Es un libro muy interesante. Lo recomiendo. Abril comienza en octubre. Yo le pregunté, ¿y por qué? ¿De dónde el título? Y él me explicó, bueno, octubre, las leyes habilitantes. ¿No? Las leyes habilitantes. Ahí se destapó o se disparó la furia. La furia de la oligarquía. Y esto es importante recordarlo. Y esto, miren, mucha de esta gente, de estas miles y miles de personas que salieron inyectadas de odio, son inocentes. Esto fue parte de un plan elaborado entre el imperialismo norteamericano y, bueno, y este pequeño grupo, pero con mucho poder, de oligarcas venezolanos, de venezolanos apátridas, que no les importó nada y nunca les importará la sangre, el dolor y el daño que le hicieron al país. Más nunca permitamos que esto ocurra. Inyectaron de odio, de odio, de odio a mucha gente. Incluso es uno de los, es uno de los, de los capítulos que me llamó la atención por aquí, fíjate. Que Isaías recoge entre anécdotas familiares del odio, fíjense. Ustedes recuerdan aquel día de diciembre de 2002, cuando aquel, aquel señor llegó a la plaza Altamira y descargó una pistola y mató a varias personas. Bueno, ese día, eran días de odio, días de furia, días de furia, pero era una furia planificada y creada mediáticamente, mediáticamente, para acabar con un país. Entonces, Isaías cuenta aquí, como uno de sus hijos lo llama esa noche, el 6 de diciembre del 2002, por la noche, me llama mi hijo mayor y me dice unas cosas que no le creo, me insiste y no le creo, estás exagerando, le digo, y él se ofusca, está bien, está bien. Le expreso con comprensión, se calma, se serena, y me dice que no entiende, que lo ayude a entender, que le explique, que por favor le explique. No tengo respuesta. Le pregunto que si tiene tafil, me responde que sí, y le pido por Dios que se tome uno de un miligramo. Le ruego que se acueste, y si no puede dormir, que me llame a cualquier hora. Mi hijo vivía en ese instante un traumático proceso de divorcio y estaba solo, desgarrado y solo, íngremo y solo, en el apartamento vacío de su madre, repleto de fantasmas y nostálgicamente lleno de silencios que hablaban y contaban. Es muy humano, Isaías es profundamente humano. Bueno, fue mucho, mucho después del tiempo, casi rogándole como logré que me hiciera un relato de lo que le sucedió esa noche. Sabía que él podría recrear el momento y cuando pensé escribir estas notas se lo imploré. Él tiene una forma peculiar de contar sus cosas y lo narró de esta manera. Y viene la narración del hijo mayor de Isaías. Finalmente llegué a mi casa, dice. La semana ha sido muy pesada. Las reuniones, los viajes de trabajo, los compromisos, la separación, los clientes, mi hijo que no está conmigo, los empleados, el perro que no tengo, la familia desperdigada y el celular. Y además los cacerolazos de ambos lados, las marchas y contramarchas, los anuncios de huelgas y escasez, esta cuerda de violín que va cortando a rebanadas la concordia, el progreso, la paz. Solo quería llegar a no encender el televisor. Quería olvidarme por unos minutos, olvidarme de estos días que venían juntándose como mancuernas en un morral atado a la espalda. Llegué al estacionamiento, respiré hondo para juntar fuerzas y bajarme del carro. Caminé justamente los metros que debía para llegar a la puerta del edificio. No tuve que saludar a nadie. Busqué las llaves, ¿por qué siempre se pierden cuando estoy más cansado? Abrí la primera reja, después encontré la llave para llamar al ascensor y ubiqué de inmediato la que necesitaba para marcar el piso. ¿Por qué dejarán siempre el ascensor en el último piso? Cuando se abrió el ascensor me vi retratado por Quino en el papá de Mafalda. Marqué el piso, subí piso a piso. Al abrirse la puerta del ascensor ya tenía preparada la llave de la reja del apartamento. Abro la puerta y me sopla la brisa vacía e íngrima que siempre me espera. Hoy no lo lamento tanto. La verdad no quiero decir nada a nadie. Lo único que quiero es sumirme en ese silencio lleno de campanarios lejanos. Ni siquiera paso al cuarto. Me desplomo en una silla de la terraza a ver el cielo de un atardecer muy avanzado. Contemplo absorto como va oscureciendo. Las montañas desaparecen y trato de ubicar constelaciones, pero conozco muy pocas. ¿Es común asociar estrellas, poesía y soledad? Estoy a punto de pensar de nuevo en la semana que voy dejando atrás. Quizás si me sirvo un trago pueda relajarme. Otros lo asumen como algo obvio. ¿Será cierto? Decido probar. Con esfuerzo me paro de la silla de metal rescatada de la niñez de mi mamá. Paso por una botella, llego a la cocina y voy sacando los cubitos de hielo para que tintineen en el vaso. Al verter el licor advierto cómo van coloreándose el hielo del fondo, derritiéndose. Me vuelvo a la silla y siento cómo el primer trago me araña cálidamente. Lo paladeo en retrospectiva y dejo pasar el tiempo para el segundo trago. Echo la cabeza hacia atrás y vuelvo al cielo. Ya estaba estrellado. Vibra el celular en mi cintura. Y maldigo haberme olvidado de apagarlo. Aparece un número desconocido. Vacilo en atender. Pero puede más la costumbre. No tengo tiempo de decir aló. Desde la bocina me gritan. ¡Asesino! Antes de poder entender lo del grito me repiten. ¡Asesino! Era una mujer. Ustedes son unos asesinos. ¡Aló, aló! ¿Quién es? Pregunto. Y me contesta un llanto hecho de rabias y de gritos. No entendía nada. Dile a mi tío que es un asesino igual que Chávez. Es entonces cuando logro identificar a la mujer que emitía la atronadora sentencia. Se trataba nada más y nada menos que de mi prima, mi prima hermana. La muchacha con quien crecí desde que éramos niños. Nos llevamos unos meses apenas. Una hermosa y cálida cercanía familiar nos unió y yo creía que era para toda la vida. ¿De qué estás hablando? Atisbó a preguntar, atisbo a preguntarle. Y antes de terminar la pregunta cuelga el teléfono como si hubiera martillado algo. Me quedé estupefacto, atónito, pasmado, sorprendido. No supe qué hacer. No sabía de qué estaba hablando mi prima ni de qué cosa aludía. Siempre habíamos sido unidos. Estuvimos muy cerca, nos amábamos como hermanos más que como primos. Juntos compartimos a nuestros padres. Últimamente, sin embargo, nuestras opiniones sobre la política, el país y sobre la manera como ella solucionaría los problemas no nos identificaban. Recuerdo incluso que estando de vacaciones, mi hijo y yo, en la finca de su esposo, comentó que deberían matar a Chávez. Que esa era la única forma de acabar con el problema. Que si le dieran un rifle, lo haría ella misma. Me sorprendió mucho su simplismo macabro. Intenté razonar con ella, pero no tuve éxito. Seguramente la llamada debía estar relacionada con eso. Tal vez ocurría algo o pasó algo. Me acerqué al televisor y lo encendí. Las cámaras y los micrófonos narraban. En tiempo real, como minutos antes, un hombre había sacado una potente pistola en la plaza Altamira y había asesinado a varias personas y había herido a otras. Lo había atrapado inmediatamente la policía municipal que resguardaba, entre comillas, la plaza. Y al mismo tiempo lo había rescatado de los sobrevivientes que lo iban a linchar. Me indignó aquel acto criminal. Era abominable. Tenían que castigar al homicida y a quienes lo hubiesen mandado a cometer aquel horrible crimen. Era necesario que se investigara todo para determinar, sin lugar a dudas, quién era ese asesino, por qué lo habían hecho, quiénes estaban involucrados en ese acto y qué fines perseguían. Todas esas preguntas me cayeron encima. Tenía necesidad de justicia. Yo soy abogado. Mis preguntas me devolvieron a la acusación que me había formulado mi prima. Dijo asesino, acusándome a mí, a mi papá. ¿Qué podía haberle sucedido a mi prima para que nos desconociera hasta ese punto? ¿Cómo podía ella pensar que mi papá y menos yo hubiéramos participado en un acto tan abominable? ¿Por cuál razón me llamó para inculparme por algo tan aborrecible? ¿Había olvidado toda una vida? ¿Cómo había hecho para extraviar tantos recuerdos? ¿Es que acaso no nos conocía de toda la vida? ¿Se había vuelto loca? ¿Estaba loca? Después de eso no volvió a llamar más. Ni en mi cumpleaños, como venía haciéndolo consecutivamente desde hacía más de 20 años. No llamó en diciembre. No llamó en Navidad. Ni llamó en Año Nuevo. Cuando murió nuestra abuela la vi. La abracé porque sabía cuán importante era esa pérdida para ella. Recibió el abrazo sin inmutarse, sin compartirlo, ausente, lejana. Supe definitivamente que ella había elegido un bando y me había colocado a mí en el otro. Cuando más lo lamenté fue cuando mi hijo de 8 años me preguntó cuándo volvería a compartir con sus primos, los hijos de ella. ¿Recordaba a mi hijo emocionado cuánto había disfrutado al compartir con esa parte de la familia que ahora estaba unilateralmente rota? No tuve explicaciones. Nada válido se me ocurrió para responderle. Le dije lo primero que se me pasó por la cabeza. Le dije que estaba muy ocupado, que quizás cuando tuvieran la mente más despejada podríamos compartir otra vez las vacaciones. ¿Mentí a mi hijo? Todavía cargo en la garganta esa pregunta como un hueso y le paso la punta de la lengua como si fuera un diente que tengo roto desde hace mucho tiempo. Definitivamente no sé qué hacer con la pregunta. Juro que no, me la he comido y que a pesar de haberlo intentado varias veces tampoco me la he podido tragar. ¿Cómo creen ustedes que se siente un padre? Ahí termina comillas. Termina de narrar el hijo de Isaías. Y sigue Isaías. ¿Cómo creen ustedes que se siente un padre que por ser el fiscal general tiene que montarse en la espalda o en el pecho o en la tráquea o en el hígado? Culpas que la locura sembrada por los medios o por yo no sé qué cosa sus propios sobrinos y sobrinas le atribuyen. ¿Hasta qué extremo puede llegar esa demencia? ¿Quién envenenó tanta gente? ¿Cómo hicieron para inyectar ese odio? ¿Quién inventó esa besanía? ¿De dónde salió esa neurosis colectiva? Ese aturdimiento, ese desorden mental, ese atolondramiento que dividió la familia y con un hachazo terminó los parentescos. ¿Cómo fue que perdimos el juicio y nos chiflamos y frenéticamente quedamos como tocados? ¿Por qué dejamos que nos enajenaran? Tengo más preguntas. Mil preguntas. Un millón de preguntas y muy pocas respuestas. Se me ocurrió escribir para ver si hablando conmigo mismo alcanzo a responderme y también a responder. Ya es tiempo de contestar y replicar. Ya es tiempo de sacarnos de adentro todas o una buena parte de estas cosas que nos han hecho mucho, pero mucho daño. Lo peor de todo es que Joao Gubella, el portugués que asesinó a sangre fría a las personas en la Plaza Altamira, está condenado por una investigación y una acusación que realizó el Ministerio Público. Sí, señor. Para quienes aún no lo saben, el 14 de abril del 2003, Joao de Gubella fue condenado a cumplir 29 años y 11 meses de presidio por haberse encontrado culpable de homicidio calificado, con alevosía, motivos innobles y premeditación. El Tribunal de Juicio así lo decidió. La Fiscalía cumplió con impecable imparcialidad su trabajo. Uno de los capítulos, quise leerlo porque recoge los tiempos de la ira, los tiempos del odio, los tiempos de la locura. Yo le hago un llamado a todos los venezolanos y venezolanas. Sean cuales fueran sus ideas políticas, su posición social, por el amor de Dios, por ustedes mismos, por su paz interna espiritual, por la de sus hijos, la de su familia. No permitamos que un grupo pequeñito de personas, pequeñito, pero con un poder muy grande a nivel mundial y aquí en Venezuela, los que le hacen el juego a los poderosos de allá del norte, vuelvan a través de sus campañas mediáticas, sus inyecciones de odio, a llevarnos al tiempo de la ira. Hagamos todo para que de aquí en adelante discutamos, debatamos, busquemos arreglos, soluciones y sobre todo, podamos oír la voz de los niños, leer las cartas de los niños, mirar en paz los ojos de los niños. ¡Gracias! 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 Para terminar este programa bonito de reflexiones, de avances, de optimismo, vamos a oír este domingo 2 de octubre. Pero el mes de octubre siempre es bonito, y para mí en lo personal siempre es bonito, debe ser porque comienzan las clases y uno preparaba sus cuadernos y a mí siempre me gustó ir a la escuela, y me gusta la escuela, la vida es una escuela. Y es bonito el mes de octubre porque son las fiestas de mi pueblo. ¿Cómo olvidar las fiestas de sabaneta? Yo era monaguillo y tocaba las campanas, y había que tocarlas duro los días de fiesta. Y era la abuela, era la abuela, era la abuela, yuguito, hay que buscar más lechosa, porque en los días normales yo vendía, eran no más de 20 arañas dulces, 20 arañas eran dos bolívares con un real. En cambio en la fiesta se vendían hasta 100 arañas diarias. Había que ir a buscar arañas a la orilla del río y a veces había que comprarlas, incluso. Entonces yo disfrutaba mucho. Y mi abuela se levantaba muy temprano, y yo la ayudaba, y las arañas dulces, y yo le comía la patica a las arañas, y le regalaba una hilda que me gustaba aquella muchachita, y yo se la regalaba. Y me quedaba por lo menos dos lochas todos los días. Y me montaba en la montaña rusa, y ¿cómo se llama? Vuelta a la luna aquella. Y me gustaba ir al, ¿cómo se llama? Al circo, y ver las trapecistas bonitas que se lanzaban, y de cuando en cuando iba un elefante, un tigre en una jaula, y uno vivía las ilusiones del mes de octubre. Y luego la vida me regaló un hijo en octubre. El 14 de octubre nació Huguito. Que Dios te bendiga, muchachos. Y por eso es tan bonito este programa, y es tan bonito el mes de octubre. Era la patrona, la patrona, la Virgen del Rosario. Los sueños, desde la juventud, desde los sueños de la infancia. Como estos niños que vinieron, ¿de dónde? De Canaima. De Canaima, ellos son el coro infantil Canaima. Etmia Pemones, dialecto Camaracoto. Van a interpretar las canciones en Cosemune. Pálido, sin color, directora Raquel Acevedo. Ahí está Raquel, vamos a darles un aplauso. Estos son unos artistas, unos cantores. Raquel Acevedo. Y aquí están. La canción se va a llamar, se llama El Amor. Qué canción tan bonita. Y ellos son, vamos a ver, vayan levantando la mano para verles quiénes son. ¿Quién es Judith Salazar? Que tiene cuatro años, mírala pues. Ahí está Mariana Salazar. Ahí está Mariana que tiene cinco. ¿Son hermanitas? Son hermanas. Qué belleza de muchachas. Ahí está Oscar Escriban, de siete años. ¿Dónde está Oscar? Esa. Ahí está Oscar. Ahí está Oscar. Ahí está Oriana Rodríguez. ¿Dónde está Oriana? Oriana, que tiene siete también. Ahí está Simeón Escriban, de siete. Ahí está Simeón. Ustedes son hermanos. Simeón. Ahí está Gerardo González, de ocho años. Ahí está Gerardo, un caballero ya. Ahí está Macumi Montes, de ocho años. Macumi Montes. Ahí está Maribel Salazar, de ocho años también. Ahí está Adelaida Escriban, de diez años. Adelaida y su moñito blanco, que le queda bien lindo. Ahí está Junior González, de diez años. Este es un caballero. Ya mira cómo se peina ese tremendo peinado. Así se peina Castro Soteldo. Ana Montes. Ahí está Ana, de doce años. Señorita, qué linda. Y Gladys Escriban, de doce años. También muy linda. Y Ricardo Rodríguez, de doce años. Bueno, ahí están los más grandes, desde cuatro. La más chiquita es Judith, ¿verdad? Es la más chiquita. Entonces yo le voy a dar un beso a la más chiquita. A la Judith. Qué belleza de niña. Dios te bendiga. Y este besito es para todas y para todos. ¿Eh? Y vamos a oírle esa canción que se llama, ¿cómo? La Casa de Uno. Ah, y tú estudias, ¿estás en la escuela ya? Sí. Sí, estás en la escuela. ¿Y tú también? ¿Todos están en la escuela? Sí. ¿Dónde vives tú? ¿Dónde? En Canaima. En Canaima. Eso Canaima es muy bonito. Yo tengo tiempo que no voy. Voy a ver si invito a Rosinés y me la llevo a pasear por allá. Y a Gaby, mi nieta. ¿Tú conoces a Rosinés? No. Que cumplió ocho años ya la Rosinés. Bueno, vamos a cantar pues. Y tú eres la directora del grupo Raquel. ¿De dónde eres tú, Raquel? A Carigua. De A Carigua. Ah, estás de directora. Muchas gracias. Me están regalando. Ah, es que ya grabaron. Coro Infantil de Canaima. Y aquí está. Pero ustedes son unos artistas toditos. Mira. Son unos artistas. Mírenlo. ¿Ah? Bueno, vamos a ponernos de pie. Vamos a acercarnos aquí. Vamos a romper la disciplina. Ali, ya. Se acabó la disciplina. Y vamos a acercarnos aquí, embajador. Vamos a oír a los muchachos. Que con ello terminamos este programa a los presidentes. Vamos a acompañarlos desde aquí. Siempre que no me atraviesen la cámara. ¿Sí? Bajo. Ajá. Bajo de aquí. Vamos a oír a los muchachos, pues. Bueno, adelante. Adelante. A los presidentes de ustedes para terminar. Sigan adelante. Sigan adelante. ¡Gracias! 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 El amor es tan fiel que llega al final El amor es tan frágil que solo confía El amor es tan fuerte que rompe barreras El amor brilla más que un sol en medio día Es un barco en alta mar al que náufraga en el rencor Es un oasis en el desierto de la soledad como estos Es un fuego que no acaba sin condiciones y linderos Es ese puro sentimiento que te perdona la soledad Es un fuego que no acaba sin condiciones y linderos Es ese puro sentimiento que te perdona la soledad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!